Imagina que te invitan a correr los Juegos Olímpicos en París este año. El evento termina temprano y la fiesta continuará en otro lugar, donde seguramente llegarán muchas celebridades. Pero en lugar de irte de fiesta, decide si es la cafetería más cercana para trabajar en ese video que va a romper el Internet. Al que artistas como Travis Scott, A$AP, Rocky y Rihanna, probablemente le darán un video. De repente, no sé, es París, para los olímpicos, con Nike, y me llaman a mí y llaman al dude de Nueva York. Terminaba el evento, y la fiesta en tal lugar, y va a venir no sé qué, y va a venir todo el mundo, carna celebridad. Y este güey, yo no, tú y yo nos vamos al café, enfrente, abrimos las campos, vamos a romper el Internet, cabrón. Yo acababa de grabar a Ronaldinho saludando a Cristiano Ronaldo y a Serena Williams ahí. Ya no me valía más la fiesta. Yo quería subir el video y ganarle a Complex, y ganarle a Jais de Baete, y ganarle a todos los demás, porque aquí ya estás jugando en el Real Madrid. Regresas a México y en una reunión con tu jefe te dice, no te apasiones tanto con la chamba. ¿Qué sentirías y cómo reaccionarías en ese momento? Algo muy similar vivió nuestro invitado de hoy, y esa experiencia fue una de las razones que lo llevaron a decidirse a crear la competencia del lugar en el que trabajaba. Jais Vistlatán, uno de los medios más importantes para la cultura urbana. Una de las cosas con mi jefe, con las que me conflicto un poco, es que nunca te dice un jefe, este, no te apasiones tanto. Ajá, ajá. A ver cómo hizo crecer un medio, subir contra la corriente, profesionalizarse, trabajar con pasión, la importancia de formar un buen equipo y mucho más. Además, si te gustó el episodio, por favor, hácelo saber a Benny en redes sociales, manda el mensajillo, dirá que lo escuchaste y que fue lo que te gustó de este episodio. Ahora sí, sin más ni más, espero que lo disfrutes. Este mes de mentes cumple ocho años, y voy a hacer una rifa en tres partes para celebrarlo. Antes de contarte los detalles, gracias. De verdad, gracias por tu apoyo todos estos años. Ahora sí, te cuento. Lo primero que vamos a regalar son los libros más recomendados en el podcast. Son varios por semana, así que hay muchas oportunidades para poder ganar. Lo segundo es que puedes ganar una beca para nuestro programa Outsiders, en el que enseñamos a emprendedores y creadores digitales a hacer más dinero y cambiar su vida. Y por último, tú o tu empresa pueden aparecer en Dementes Casos de Éxito, nuestro formato de episodio en el que hablamos con los líderes de negocios sobre algún logro que hayan alcanzado para que todos los que escuchamos podamos aprender de eso. Para ganar, no tienes que compartir en tu historia, ni comentar, ni dar likes. Lo único que tienes que hacer es registrarte y listo. Para hacerlo, entra al enlace que está en la descripción de este episodio o a dementes.mx-anniversario. Cada semana de aquí el 18 de diciembre vamos a estar anunciando los ganadores por correo. Mucha suerte y nuevamente, gracias por escuchar Dementes estos ocho años. César, Benny Veneno. Este, oye, tengo muchas cosas que hablar contigo. Tengo muchas cosas que preguntarte y quiero que me enseñes, ya que tienes muchísima experiencia. Pero algo que no puedo, o sea, estaría muy cabrón que haga, es brincarme lo que todo el mundo está preguntando ahorita. Voy a empezar por eso, para quitarlo el camino, para quien nomás llegó a ver qué pasaba, se quita ese camino y luego nos metemos a cosas un poquito más profundas. ¿Te parece? Total, total, sí. Hasta hace muy poco, tú estabas dirigiendo los esfuerzos de Hypebeast en Latinoamérica. Claro, ¿no? Hay mucha gente que te conoció en ese punto, o sea, gente que te conoció mucho antes, pero hay gente que te descubrió apenas en esa faceta. Ya no estás. La gente no entiende si ya no estás, si es otra cosa. De repente empezábamos a ver un medio nuevo que se llama DIS y que colegas están compartiendo y que empiezas a ver movimiento, pero entonces la gente es como, ¿pero qué pasó? ¿Pero quién es? ¿Pero dónde está? ¿Podemos aclarar todo eso? Sí, muchas gracias por preguntar, Diego, y la verdad es que sí. Es un punto que me viene bien platicar, la verdad es que se lo he platicado a todos. Es terapia. Es terapia aquí. Entonces aquí va a ser Catarsis y sobre todo le voy a dar la verdadera versión a todos los que a veces se preguntan cosas. Sí, Hypeast es uno de los medios que yo más respeto. De verdad que durante mucho tiempo en mi carrera he recibido propuestas de trabajo. Raro, porque yo justamente he tratado de siempre crear los proyectos y llevarlos, etc. Ser mi propio dueño, porque estaba muy de moda como ser tu propio dueño cuando empecé todo mi camino. Y de repente, pues en el nunca digas nunca, o de esa agua no beberé, me llega Hypeast. Y aparte me llega después de una pandemia, de una madriza así de vida tremenda, en la cual, pues tú sabes, es una cosa que pasa con los medios, con los medios de entretenimiento sobre todo, o con los medios de moda o como de temas un poquito más superficiales. Que no son noticias de política. Sí, exacto. Que se te viene un terremoto y se fue todo el carajo. Y se te viene una pandemia y igual, o sea, le da pandemia al medio. Entonces, pues de repente recibo la propuesta de Hypeast, porque justo Hypeast se hizo público en 2022 o una cosa así en Asia. Hypeast es de Hong Kong y se vuelven públicos. Y como que uno de los planes, me imagino internos, es como expandirse a muchas regiones. Primero se expandieron a Brasil, que justamente es un tema que Brasil, pues aunque está en el continente, es otro planeta realmente. Sí, es completamente distinto. El idioma, la cultura. El tamaño. Sí, o sea, de repente como que está muy chistoso que, por ejemplo, no se escucha tanto reggaetón en Brasil, ¿me entiendes? O no se escucha RKT, o no se escuchan cumbias, o no se escuchan salsas, etc. Tienen su propia música, su propia escena, y son súper prolíficos para muchas cosas. Yo creo también porque tienen sus propios estatutos, su propio ecosistema. Exacto, su propio ecosistema. Ya ves que son muy buenos para muchas cosas. El brasileño es cabrón, por ejemplo, para el skate. No mames, los brasileños son de los mejores. Los brasileños y las brasileñas. Ahorita justo el nombre más grande en Brasil del skate es Raiza Leal, que es una brasileña. Y entonces, de repente, pues abren Arabia, abren África, abren... Bueno, Inglaterra también abrió en ese tiempo, UK, y abren LATAM. Y me hablan... Bueno, vino una persona... Iban a abrir México, ¿no? Sí. Vino una... Querían abrir MX primero, y vino una persona, creo, a hacer como research, pues no es lo que me dijeron, que era como uno de mis jefes, y preguntó. Y aquí, pues como el 90% de la gente con la que se entrevistó le dijo, güey, tiene que ser veneno, tiene que ser veneno. Pues él ya, o sea, ya ha hecho eso, está metido en el... pues como en todo el contexto, etcétera. Entonces, pues deberías de hablarle a él, ¿no? Y a total que en 2022 empezaron las pláticas, como por ahí de febrero. Yo no quería ser un community manager a mis 38, 39. O sea, como que dije, tengo tres hijos, este... o sea, skyvist, entonces... Y aparte yo venía de hacer medio, o sea, de abrir como el medio desde punto com, de redes sociales, de... O sea, nunca en mi vida traté de... Traté de nunca hacer un impreso, ¿verdad? Este, que de hecho, tengo ahí un impreso atorado, que tengo un libro que estoy a punto de sacar, etcétera. Bueno, eso ya te lo platicaré. Pero, este... Siempre fui pionero, o sea, fui pionero en internet, y quise seguir en internet, ¿no? Porque justo aprendí, este, como fue abriéndose el internet en México, fue como fui aprendiendo, este, de todo, ¿no? De lo comercial, de lo editorial, etcétera. ¿En qué año abriste The City Loves You? En 2006. 2006. Agosto de 2006 que... Más o menos Sopitas abrió por esas épocas, ¿no? Sopitas abrió como en 2008, según yo. Ok. Sí. Tengo la loca idea de que The City Loves You... Más bien no tengo la loca idea, estoy casi seguro de que The City Loves You vendió el primer ad, el primer comercial o el primer anuncio en internet, en la historia del internet en México. Ok. Entonces... Eh... Pues, digo, pioneros, ¿no? Entonces, pues digo, sabíamos desde ese tiempo, este, hacia dónde iban las cosas, etcétera. Entonces, yo dije, bueno, yo puedo desarrollar un punto com, que a mí me encantaría tener, vamos, este, pues, como más apertura editorial y llegar hacia otros puntos que solamente las redes sociales. Después, como que no había visto como el espectro tan grande que ellos habían generado en redes sociales y que tienen un Instagram de 10 millones. O sea, que entre todo su ecosistema tienen casi 30 millones de seguidores, ¿no? Entonces, de repente dije, bueno, sí está padre, pero a mí me gustaría como tratar de abrir un equipo, este, pues igual de repente apoyar el equipo de ventas, etcétera, no sé qué. Y tenían como muy seccionado y todo, y tenían muy, 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 este, como las metas y las ideas muy específicas, ¿no? Ahorita vamos a abrir Instagram, luego vamos a abrir esto, y yo dije, bueno, va. Si es así, pues sí. Pero yo quisiera un puesto así, asado, y bueno, quisiera un label de senior, ¿no? Porque el label de senior como que adentro de la empresa te ayuda, ¿me entiendes? O sea, como que si llegas como... Te pelan más, güey. Si dice como senior y todo, te dije, bueno, puedes llegar con el equipo de video y pedir, y puedes llegar acá, y es otro peo, ¿me entiendes? Y aparte, también, o sea, yo quería como que llegar ahí como a unos, pues a unas especificaciones chidas como para contratarme y todo. Y total que en febrero se rompieron, en febrero empezamos, luego marzo ahí estuvimos como platicando, se rompieron las pláticas, y después, este, yo dije ya varios magos. Y después como en, eh, no sé, dos mesesitos después me vuelven a... O sea, vuelvo a ver un mail de... ¿A este punto te han hecho una oferta económica o todavía no? Sí, oferta económica y aparte como ver, este, todas esas cositas que yo estaba como que pidiendo, ¿no? Entonces... O sea, es primera vez, llegaste a ese punto y se cortó la comunicación, pero sí habías dado tus condiciones y la lana. Ajá. Yo siento que, yo siento que querían, o sea, que querían un, un, como un chavito para empezar, ¿entiendes? Sí. Y ya después como que, eh, no sé si se atoraron ahí o no les salió bien, este, de las otras entrevistas ¿o qué pasó? Justamente me dijo el dúo de este, mi hijo, acabo de entrevistar a 200 personas. Así que, y yo realmente es una cosa muy cagada porque, uy, no hay 200 personas que entrevistar a mí. Ajá, ajá. Se dediquen a eso, ajá. Sí, que estoy como en el perfil de, ¿me entiendes? Y después de eso, pues, nos acabamos de dar cuenta que sí, este, creemos que eres tú y no sé qué y la chingada. Eh, entonces, pues, dinos qué quieres y ya, y necesitamos empezar ya. O sea, lo que se necesita es que ya empecemos, que no sé qué. Entonces querían lanzar, eso era un, este, agosto finales y entre que me tardé, yo firmé en septiembre, ¿no? Y ellos querían lanzar en noviembre. Entonces, yo dije, y era México. Entonces, yo dije, no, pues, poca madre. Yo en México estoy penetradísimo, conozco a toda la banda, ya sea hacia dónde voy. Quería agarrar, justamente me bajé de City Love You, como por ahí de 2014 a 2016. Estuve con esta pelea entre qué voy a hacer, voy a hacer, este, del mundo cultural y hablar de moda, etcétera. Pero los tenis y me estaban volviendo loco ya el tema este de que todo era comprar y tener. De repente me salgo al skate y en el skate estoy, o sea, en un día de trabajo, es un día de grabación y salir, de andar de vago en la calle y ver cómo bajan un truco que es un truco impresionante y de repente como que eso me empieza a llenar de nuevo el alma, ¿me entiendes? Y me vale más el dinero, me vale más esto y me voy de lleno al skate. Entonces, como que regreso a una plataforma de cultura, etcétera, pero yo traía como ya muchos perfiles que yo andaba viendo y como que me quedaba un poco frustrado de que no tenía plataforma para... O sea, sí tenía de City Love You, pero de City Love You como que la audiencia ya no era la que estaba hablando de esto, ¿me entiendes? Entonces, como que ya estaba como más Gen Z el tema, etcétera. O sea, se te cuenta que cuando entré a High Biz yo ya estaba listo para saber de qué tenía que hablar y ya había visto las marcas, ya había hecho un research y todo. Y este... Y de repente, dos meses después, me salen con que... O sea, esos cambios, ¿no? Justamente fue en noviembre, ¿no? Porque ya no lanzamos. Y me acuerdo perfectamente porque fue en mi cumpleaños, noviembre 9. Me dicen, hey, tenemos un challenge. Y yo estaba así. Sí, no, estaba shockeado porque ese día, aparte de todo, Supreme vendió, este... Se vendió por dos millones de dólares y yo estaba así como, wow, así que ya quiero abrir porque tengo que hablar de esto y quiero hacer noticias y quiero... ¿Ya a City Love You le has puesto pausa? Sí, no, o sea, contractualmente, aparte, no podía ser una competencia. Entonces... O sea, pero ¿ya estaba inactivo o lo dejaste en el momento que firmaste con esos güeyes? Estaba muy mal atendido, la verdad. O sea... ¿Y Oly Shit? Oly Shit estaba súper atendido. O sea, Oly Shit estaba en su apogeo, Oly Shit estaba en lo mejor, pero acababa de pasar la pandemia. Entonces, al momento de la pandemia tuvimos que hacer como ahí adaptaciones de desquetes de la calle, ¿me entiendes? De repente no puedes salir a la calle y te pones así como... Madre mía. Sí, estaba golpeado el medio, pero estaba activo. Pero estaba activo, exactamente. Sí, hicimos como concursos en línea, de que el de Panamá contra el de Brasil, que estuvo bueno eso, ¿no? Como que el de Panamá contra el de Brasil en live, ya sabes que el Instagram se partía en dos. Y, puta, no tiene internet y no se ve. ¿Y quién sí bajó el truco? Imagínate, estuvo muy chistoso eso. Entonces, pues ya también fue un reto pasar la pandemia con los medios y todo esto. Y de repente, pues ya cuando salió esto, pues me dicen que no, que quieren que sea la TAM por un tema comercial, etc. Ellos... Yo nunca vi comercial porque ellos tenían una agencia, una agencia de ventas. Lo que tiene Brasil es que tienen una agencia que está muy bien consolidada tras que es un medio que se llama Sneakers VR, y que se cuenta que es como si Decidi Loves hubiera hecho, hubiera sido la agencia de ventas de Hybeast. Pero la agencia de ventas la agarró alguien más, la agarró un vivo en Perú y quiso hacer Hybeast y de repente... Lo único que pidió Hybeast es, bueno, nosotros vamos a poner el editor, ¿no? Y ya fue que me consiguieron a mí, entonces yo tenía que trabajar con el equipo de ventas, etc. No sé qué. A resumidas cuentas, nos fue así increíble al principio. O sea, yo en Decidi Loves, Yo no licito todas mis plataformas, pues había tenido siempre que salir con mi presentacióncita y en mi de kit y presentar y, no, miren, yo soy, vamos a hacer y no sé qué. Sobre todo entre 2006 y 2009 todo el mundo me pateaba al trasero porque todos eran medios impresos y llegar con un medio digital era así como que, ay, chaquito. No sabemos qué es eso. Y de repente en 2009, así enero 1, todo cambió. Le dieron una patada a todos los medios digitales, a todos los medios impresos y todos los medios digitales que ya estábamos ahí. A ver, ahora sí tu propuesta, papacito. Y ahí crecimos, cabrón, y ahí ya empezamos a vivir un poquito el sueño, ¿no? Entonces, ya ahí ya como que supimos lo que era, pues ya como manejar todo. Hice un equipo muy grande que el equipo que hice, pues acabaron trabajando todos en revistas después o trabajaron en, o sea, siguen trabajando en cosas buenas. Hicimos como una canterita, en decirlo yo, de editores chidos. Y, pues, esto es lo que yo dije, ¿no? Pues en High Beast, obviamente, yo ya sé quién puede hablar de tenis, ya sé quién puede hablar de esto, y no me quisieron abrir nunca el equipo. No me quisieron abrir, o sea, siempre era yo, 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 yo. Todo se quedó en, vas a hacer nada más tú y vas a estar usando nada más Instagram. Sí, sí, sí. Ese fue el completo tu busco. Sí, sí, sí. Y después quise abrir yo TikTok, y ya abrí TikTok, y ahí también tuvimos como que... Hubo pedo. Sí, también, o sea, X, ¿no? Pues tenemos este, está este equipo de ventas que está en Perú, y después mandan esta persona de ventas a un colombiano a México, y de repente sentía yo que no estaban tan conectados. Yo tenía todos los conectos de las marcas, todos los conectos de este, de la gente que estaba detrás de los artistas, de todo, etcétera. Entonces yo dije, bueno, pues los ayudo y nos ayudamos, etcétera. Y después hubo ahí como que un pequeño, una pequeña ruptura en la que, pues le estuve ayudando, estuve ayudando a cerrar ahí cosas, etcétera, no sé qué. Pero justo lo que te decía es que yo nunca había visto una lluvia de marcas y de patrocinios tan grande como cuando llegó High Vista a México. O sea, dije, guau, o sea, no me está cayendo todo. Todo el mundo quiere... No, los grupos, este... O sea, cuando digo los grupos, o sea, de que LVMH, de que BF... O sea, BF es que... Vance, este... Timberland, este... Todas las de BF, este... North Face. O sea, son un chingo de marcas, ¿no? Y de repente, pues todo el mundo quería trabajar con nosotros. Todo el mundo. Y aparte de todo, traían así la lana lista y sí, así de que, wey, nada más queremos estar dentro del Hypesito, del lanzamiento de Hypes. No teníamos ni siquiera números, cabrones, ni nada. O sea, ponle que estuve muy cabrón porque, fíjate, en el primer día publicamos en Hybeast, que venía Hybeast Latam. Y inmediatamente la cuenta subió como seis mil seguidores. O sea, así de madraso. Y una, así... Un jubileo de la gente, así, una felicidad increíble, que guau, ya vamos a tener, no sé qué. Y luego cuando... Y luego como que la gente se preguntaba, ¿y será en español? ¿Irán a hablar de esto? ¿O solo irán a traducir? ¿O qué va a ser? Y no sé qué. Y luego, segundo así, segundo riff de la guitarra. Y sí va a ser en español. Y también seguidores así. Un chico de seguidores más, ¿no? Y de repente ya entro y este... De hecho, que hasta mis amigos me dijeron, ¿no? Así como que, wey... O sea, qué pedo contigo, wey. O sea, de repente es como... Entro y así que, Natanael Cano, y Corrientes Tomás, y Bad Bunny, y Raba Alejandro. Y me dicen, ¿dónde sacas tú? O sea, si es 40 años, cabrón. Así como... Una mamá muy cagada entre mis amigos GNC, porque tengo amigos chavitos que son patinetos, y mi hija, y como hay algunos, me dicen, wey, es que tú tienes entre 14 y 45 años, cabrón. Estás muy cagado, wey. Entonces, pues sí, wey. Me tengo que empapar de todo el pedo, pues que... O sea, una cosa muy importante que tienes que saber en los medios es que de repente, pues sí, empiezas el medio porque es tu pasión saber y entender y todo, porque estás viviendo y eres parte del target de tu medio. De repente sales del target, ¿sabes? Y debes dejarte de apasionar con las cosas porque ya realmente ya no es tuyo el medio, ya no estoy a la audiencia, ya no estás dentro, ya no te ves cagado en las fiestas ni en los eventos. Ya más bien, o sea, tienes que adaptarte a, wey, pues si voy a hacer la comunicación de un medio como estos, pues me voy a tener que adaptar, ¿no? Entonces, me adapté y tuve que ser chavo luco. A juego. Entonces, pues nada, de cero a, no sé, como 20 mil seguidores nos costó bastante. Estuvimos ahí batallando un poco con La Palomita con Netflix. Total que ya, pasaron un año, pasaron dos años, pasó todo rapidísimo. O sea, para septiembre de este año, este, para agosto de este año, yo sentía que, este, íbamos bastante bien. Estábamos pegando casi los 60 mil seguidores. Este, todos, todos, todos absolutamente, este, súper orgánicos. Yo lo que veía es muy, muy, muy padre, es que, este, la plataforma de Javis Latam, mientras estuvo abierta, fue casi siempre, casi siempre te digo que, como que fallamos una, dos o tres semanas, en los dos años, que es un año, tienes cincuenta semanas, cincuenta y dos. Entonces, casi cien semanas estuvimos, eh, liderando el engagement y el reach, de todas las otras plataformas. ¿Entiendes? O sea, teníamos plataformas de diez millones, teníamos plataformas de cien mil, de un millón, de ta, ta, ta. Y Javis Latam siempre, fue el que tuvo como, aunque tuviera, esa interacción. aunque tuviera diez mil seguidores, aunque tuviera veinte mil, aunque tuviera cincuenta mil, siempre, o sea, había más interacción con, el número de seguidores que teníamos. Entonces eso, pues a nivel ventas, ahorita, yo creo que es hacia donde se tiene que ir, un poco más la comunicación, porque de repente, se nos perdió un poquito la gente, de que no era por el número de seguidores, pero, realmente el número de seguidores, es una, es la mentira más grande que existe, porque realmente lo que tienes que ver, es que engagement tengan, y sobre todo, y sobre todo, hacia dónde, o sea, si le están hablando al público, y si realmente lo están consumiendo. Claro. Y nosotros, pues, estábamos, creo que llegando al público indicado, o sea, nuestro, nuestro público era el 18 a 24, que quería llegar a High Beast, y lo logramos, lo logramos con un V de 40 años, y este, y de repente, yo sentía que todo estaba muy bien, ¿verdad? Entonces de repente creo que... Estabas tú solo ahí. Siempre solo. Todo solo. Siempre solo. O sea, a ver, solo en cuanto a que, lo que se postea, tú lo tenías que generar, o hay un equipo, alguien que te ayudaba a diseñarlo, o alguien que te ayudaba a hacer el reel y subirlo. No. ¿Tú eras el editor, el escritor? Yo tenía un equipo. Pero, o sea, hay un equipo de vida en High Beast, hay un equipo, bueno, hay obviamente, los supervisores que te dicen, eso está un pixel abajo, y dices, puta, ¿cómo le das para ver eso? O, no sé, o sea, como editores, por ejemplo, si necesitas un paro de que te suena una nota, punto com, etcétera, pues igual yo, pues por ejemplo, escribía mucho, o sea, hacía una entrevista grande, y sacaba los snippets a redes sociales, y aventaba punto com, una entrevista gigante, Esteban Tamayo, te vendes una plática de tres horas, y güey, te queda corta, ¿no? Sí, tú podías decirle a un editor, pero yo realmente, pues como ya traía toda la escuela, yo no pedía ayuda del equipo de video, o sea, yo era un unicornio en la empresa, porque güey, no pedía ayuda de nadie, o sea, si los editores de repente me decían, no, pues que aquí en inglés se va a ver más nativo este pedo, no sé qué, y me cambiaban ahí palabritas, para que se viera más en el tono de High Beast, la nota grande, y la entrevista, etcétera, pero era muy mínimo, ¿me entiendes? o sea, como que, pues realmente, no le pedía mucho paro a nadie, porque, pues yo, he editado videos toda mi vida, y sé, sé grabarlos, ejecutarlos, así de peda para hacer videos, ¿no? grabar en video, ¿contratabas a alguien para que te grabara? ¿O tú llegabas, montabas? Es que no, salíamos a cuadro nosotros, entonces yo, yo hacía todo directo, sí, ponía micrófono, ponía todo, de repente venía este, algún este, pues por ejemplo, me traía a Eduardo, a Pelucas, que es mi colaborador en Olisit, que es con él, quien se quedó el medio, y quien está a cargo ahora de Olisit, y este, y de repente me ayudaba, hacer el audio, poner el micrófono, o sea, no, 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 totalmente de compas, justo, porque también, ese era el tropedo, que de repente como hicimos, quise hacer como fotos, y quise hacer como cosas, y era, hay que meter, ya sabes, hay que meter el gas, hay que meter esto, y era un pedo, y yo quería que, yo me apasioné, es una cosa muy cagada, y es una cosa que, a mí me dio mucha risa, que una de las, de las cosas, o sea, con mi jefe, con las que me conflicto un poco, es que, nunca te dice un jefe, este, no te apasiones tanto, y me dijo, si no te apasiones tanto, y yo dije, cabrón, la pasión es lo que me ha traído aquí, entonces, no me pidas eso, y como que, hubo chocito, este, ¿por qué te diría que no te apasiones tanto? Pues porque, yo, te ves que soy una persona intensa, o sea, si me entiendes, por ejemplo, si tú me dices, ay cabrón, mándanos el material, y yo te voy a editar, y yo quiero que salga mañana, cabrón, entonces, yo me voy a desvelar, a terminar el video, en domingo, para que salga el lunes a las 10 de la mañana, porque yo sé que esa hora va a tener el impacto y los números, etcétera, porque sí, ayer fue sneaker fever, o ayer fue, no sé, ceremonia, si ahorita a las 8 de la noche sale una noticia importante del mundo, tú no te esperas, bueno, mañana la empezamos a preparar, y es como, ya. Y esa fue la cosa, por lo que también, aparte, a mí me empezó a ir muy bien adentro de la empresa, verdad, porque, había como equipos adentro de la empresa, ¿no?, y hay unos equipos que nos llevábamos muy bien, cabrón, y yo, este, estaba en un equipo que, de repente había como ahí dimes y directos entre la empresa, y, a mí me decían, no, es que, tu equipo, no sé qué, ¿a por qué no batallas mucho con este? y no sé qué, yo como que trataba, a mí me valía más, yo me trataba de llevar bien con todos, y, ya hasta el final, como que, le empecé a ver un poquito el colmillo a todos, y la, cola de ratón, pero, este, pues, sí, como que al principio a mí me valía, yo decía, yo estoy feliz, y aquí, siento el respaldo de todos, gracias, qué chingón, porque, estabas en el Slack y le mandabas, este, oye, güey, great job, y no sé qué, y todo el mundo como que te echaba flores de todo, y la chingada, y decías, güey, no mames, estoy en el paraíso, y, güey, este, nada, pues, de repente, no sé, es París, para los olímpicos con Nike, y me llaman a mí, y llaman al dude de Nueva York, ¿no? Güey, o sea, es igual, o sea, de repente veo que él es igualito a mí, ¿no? o sea, y nos volvimos cuates él y yo, o sea, que, viajamos varias veces, y vino a México, hicimos coberturas juntos, etcétera, y era así, güey, o sea, terminaba el evento, y, güey, la fiesta en tal lugar, y va a venir no sé qué, y va a venir todo el mundo, que era una celebridad, y este güey yo no, tú y yo nos vamos al café, enfrente, abrimos las compas, vamos a romper el internet, cabrón, los videos, güey, yo acababa de grabar a Ronaldinho, saludando a Cristiano Ronaldo, y a, y Serena Williams ahí, y todo, güey, ya no me valía más la fiesta, yo quería, justo ya subía el video, y ganarle a Complex, y ganarle a Jais do Baete, y ganarle a todos los demás, porque aquí ya estás jugando en el Real Madrid, ¿me entiendes? o sea, y aquí ya no estás de que, güey, le voy a ganar a los medios locales, y todo, digo, no es por menospreciar a nadie, pero, sí te tienes que, o sea, enfocar en, güey, o sea, este pedo lo ve, Travis Scott, este pedo lo ve, Rian, lo likean, güey, ¿me entiendes? O sea, de repente ves tus notas así, el global y todo, y las ves likeas por Heron Preston, o por Rivia, señor, o por, güey, así muy caíban, y de repente no estás, pues ya como, nada más hablándole a tu audiencia, estás hablando a una audiencia global, ¿no? Entonces, pues sí, nos apasionamos, ¿me entiendes? Nos apasionó el pedo de, güey, en Mediatez y llegar y todo, y sí había unas personas sin hype, porque aparte de todo, estás en el tema hype, pues es el hype, es el momento, entonces es el ahora, ¿me entiendes? O sea, tú estás hablando del presente y del futuro en hype, y si eres la bestia del hype, tienes que ser apasionado, güey. Entonces, pues de repente me salió con eso mi jefe, y yo dije, güey, perdón, y de repente como que me dijeron como que, este, pues como que no les latía tanto de que de repente, a mí me mandaban a este viaje, o a mí me mandaban al otro, y que iba en primera, y que, este, me mandaban tenis, me mandaban de que, no sé, o sea, hay días que me mandaban dos pares de calzado, y me mandaban, o sea, los regalos no saben esperar en este tipo de trabajos, pero yo siempre dije, güey, pues es una vida prestada, es una vida de chamba, ¿me entiendes? En cualquier momento, o sea, se va a acabar, ¿entiendes? o sea, porque, no soy ni dueño de esto, ni, etcétera, eso es lo que también alguna vez me llegaron a decir, es como, ay, tranquilo, este es nuestra empresa, güey, o sea, no te mates a trabajar en un, viernes en la noche, o sea, ponle pausa a tu trabajo, no sé qué, yo hablaba, o sea, no podía vivirlo si no era, pues como, de una manera muy apasionada, ¿no? Entonces, pues ahí fue, como un poco, una de las que no me latió, este, después me preguntó un día, o sea, digo, estás llevando Latinoamérica, o sea, le ocurrió preguntarme, oye, necesito preguntarte una cosa que se me olvidó, me dice, ¿quién conquistó América? le digo, what? no, es insultante, ¿me entiendes? o sea, ya olvídate si le vale mi trabajo, o si ve lo que hago, o sea, imagínate si no sabe quién es, perdón, imagínate si no sabe quién conquistó América, güey, qué va a saber de que si estoy entrevistando a Natanael Cano como nadie en este mundo, o si estoy llegando a algún lugar que ningún otro medio, etcétera, entonces le dije, wey, hablamos español, si te tomas esa como que también, y ya, pues ahí como que empezamos a tropezarnos, de repente sí me expandieron el equipo, me pusieron una chava increíble, la verdad es que hace un trabajo muy bueno, pero ella venía de Inglaterra, entonces no estaba tan conectada todavía, y de repente como que, a mí me costaba un poquito, porque venía hablando casi casi en inglés, wey, en las notas, en español, etcétera, y yo quería desde un principio que me pusieran a otra persona, a un dude que es mi mano derecha de toda la vida, que es Alfredo, y yo también tenía otras personas en mente, que dije, wey, o sea, de repente, o sea, si me paso tanto tiempo en esto, a lo mejor voy a relajarme un poquito más, y voy a delegar, entonces, pues no pasó, y de repente me voy dando cuenta que, o sea, lo que se me hizo así como que ya medio gacho, es que de repente, pues teníamos juntas mensuales y semanales, etcétera. Esto me vas a contar, fue más o menos que en agosto. Sí, justo en agosto. De 2024. De 2024, y teníamos juntas semanales yo y mi jefe, y de repente me cancelaba las juntas, y el dude de Brasil, me empezó a decir, oye, voy a hacer, estoy planeando una movida, una estrategia, en la cual voy a tratar de meterme, ayudarlos a que la agencia funcione mejor. Porque había una ruptura entre, como que no sabía la agencia bien, cómo vender el tono de High Vista, y como que las marcas no estaban recibiendo lo mejor de High Vista, o sea, como que veían una cosa en editorial, o sea, como cuando la hamburguesa, en el comercial, en la foto, ya cuando te la venden en la cajita, este, así, con comercial pasaba de repente, como que, en editorial veían que puta, entrevistábamos, subíamos, bajábamos, hacíamos videos, hacíamos fotos, hacíamos, no sé, artículos padres, opinión, etcétera. De repente, lo que vendíamos, pues se veía medio patito, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que pasó eso? Pues porque, creo yo que debieron de, este, considerar que si estaban vendiendo en México, debían, yo creo que, de haber pensado en poner un equipo de ventas de México, ¿me entiendes? desde el principio, y yo creo que yo podía ayudarles, y te digo que en algún momento hubo como este, este tema medio compliance de, ya no te metas güey, porque de repente, en una de esas van a decir, ah, pues Veneno está vendiendo una campaña para High Beast, y otra para su bolsillo, o algo así. No querrás que, como que no crean que tuvieras ahí. No querrás que digan algo así, ¿verdad? Y yo no, les juro que no, entonces me meto yo en mi pedo de hacer mis cositas, el mundo creativo, y el mundo de ventas, se los dejo completamente a ustedes, porque ni estaban en mi contrato, ¿verdad? ¿Quién ejecutaba la, una vez que se vendió, ¿quién ejecutaba la nota de esa venta? O sea, yo podía ayudar, y yo debería de ayudar, porque necesitaba que se veía como Luke and Phil, y ahí sí entraba al momento de ejecutar, pero no al momento de vender, ¿entiendes? Si es el concepto, y eso no lo vendías tú. No, no, y pero yo, yo, yo tenía este caballo bols, caballo, que decía güey, no mames, Prada, y no lo cerraron, caballo, es que, si me entiendes, sabes que güey, este Nike gigante y no cerró, es que, este, no sé, vamos, o sea, como cosas muy grandes, y este, y de repente yo quería como, pues apoyar, y me dijeron, y de hecho, en algún momento me dijeron también, o sea, en la compañía me dijeron, pues güey, si fallan, fallan, o sea, ellos tienen un contrato y tienen que llegar a, a este, o sea, a una cierta, a una cierta meta, y ya, y yo siempre tuve miedo, dije güey, si fallan ellos, o sea, porque yo vi, Hyvis tiene como, tiene una cuenta en Francia güey, no, por ejemplo, tiene una cuenta en Los Ángeles, están paradas, y luego, cayó la bala al lado de nosotros cuando cerraron África güey, entonces dije, y cerraron África, y corrieron a la chava que estaba en mi puesto en África, ¿no? Entonces yo dije, los quiero ayudar, no por quisiera que se llenen las bolsas de dinero, solo porque no quiero que güey, este se acabe güey, porque de esto comen familia, entonces, pues si tengo que proteger de alguna manera todo, me dice, no seas intenso cabrón, o sea, tú a lo tuyo, y déjalos a ellos, que pues, si les va bien, si les va mal y su pedo, y justamente es lo mal cagado, que güey, ellos siguen ahí, yo no, porque justamente, me dice, el duro de Brasil, me dice, oye, el veneno de Brasil, hizo las cosas muy bien, tenía la agencia atrás, vendían muy bien, ahí contaban de poca madre, le pusieron una chavita, como coeditora, entonces lo llevaron muy bien, Brasil lo llevó muy bien, siempre, y de repente, la agencia, la agencia de Brasil, es la misma que la tuya, no, 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 es otra, es una en Brasil, que está en Brasil, que tiene el mercado de Brasil, total, o sea, sí, entonces, y ahorita, es donde ya te vas a decir, ah cabrón, entonces haz de cuenta que, este, mi jefe un poco aislado, y polarizado, de lo que estaba pasando acá, como diciendo, ah bueno, están siguiendo, subiendo seguidores, está pasando cosas, suben tres notas, cuatro notas, cinco, está bien, me vale más eso, y de repente, este, como que empezó, ¿Ah? ¿Hybis dónde empezó? Hong Kong, Hong Kong, y el, el, este, el CEO, el dueño, el fundador, es Kevin Ma, es una eminencia, y, este, se empezó, él justo empezó en dos mil, en dos mil cinco, él empezó dos mil cinco, y decirles yo empezó dos mil seis, de hecho yo tuve pláticas con él ahí, de que en dos mil ocho, dos mil nueve, así que, ay, este, tú crees que puedas subir esto de acá, y no sé qué, y ahí mi mamá como que me dijo, a ver, mándamelo, y, o sea, yo platicé con Kevin, y después acabé trabajando para él, ¿sabes? Y, bueno, es la cosa que, Kevin lo creció en el mundo, porque en el mundo eso era cultura, y acá en México era como que, o sea, ni en internet creía, ¿me entiendes? Entonces, todo el mundo tiene internet allá desde antes. Sí, no, sí, y, bueno, el tenis, y el streetwear, la moda, pues es cultura allá, y aquí es como... ¿Tu jefe era él, o era otro jefe? Él nunca lo vi. Ah, ok. Él está en su onda, sí. Él era el, el que no, cada vez, ¿no? O sea, hubo, de hecho, nadie, como una pregunta en la compañera, como, ¿y tú has visto a Kevin? ¿Existe una junta de Kevin? Kevin está jugando golf así, y bueno, obviamente se está al pendiente, y sí, porque justamente, en la polarización de mi jefe, de este jefe que te digo, el wey una vez, este, me dice, hey, hay una nota que subiste con un pixel, con una raya de pixel abajo. Me lo acaba de decir Kevin, y yo así como para chingar, le digo, ah, cabrón, Kevin, si ves lo que hacemos. Si ves de acá, ajá. Ah, gracias, wey, qué chido. Me dice, wey, creo que fue la peor manera de tomarlo. Le dije, es que, wey, casi nunca me dices nada bueno. O sea, como que generalmente, siempre me hablas para decir, wey, esta de la vega, esta chingada, de repente, me dijiste que Kevin ve. Le dije, no mames, poca madre, wey. Le dije, no, ahorita la rigo, no hay pedo. Sí, wey, ¿no? Entonces, este, ah, pues nada, o sea, como, pasa el tiempo, y como que, eh, la gente de Brasil, se empieza como que a meter más y más y más, y de repente como que este, este jefe, ya lo estoy leyendo desde aquí, como, ay, pero ya se está funcionando en física, me estoy diciendo que ahí sí están entradas. Exactamente. Y aparte de todo, el dúo de Brasil, como que es muy dado a presentaciones, y a enseñarte todo por números y todo, y de repente pues ellos, wey, dicen, no mames, están los números, está funcionando así, ta, 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 ta. No necesitamos ni que entrar a la junta, wey, ya es más, casi, casi, tú empiezas a encargar, empiezas a meter, empiezas, y empezó a crecer Brasil un poco, y de repente me decía, oye, este, esta nota, como que así, como que acá, me dice, es que, ¿por qué no haces un poco más esto? Porque esto no funcionó en Brasil. Y dije, porque esto es más Brasil, y yo sé cómo hacer las cosas aquí, en la también, y le digo, y un día como que ya, como que me lo dijo tanto, le dije, oye, te tengo que reportar a ti, o le tengo que reportar a este dúo. Este dúo está en Inglaterra, ¿no? Y me dice, no, no, sí, tienes toda la razón, pero, y como que sea el cabro, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues aquí, aquí, o sea, esta me la va a cobrar con guante blanco, porque, pues ya sabes cómo es adentro de la empresa, o sea, en the office, ¿no? Entonces, este, pues sí, se fue como adueñando, adueñando, de, y convenciendo, y convenciendo, y convenciendo, hasta que un día, después de que, este, el jefe de Inglaterra, me cancela, pues como tres citas, en semanas consecutivas. O sea, una semana tenías juntos, ya canceló. La siguiente semana, te canceló. Otra vez, otra vez. Entonces yo dije, ¿qué está pasando, no? Y, en eso me, me pedían, este, me empezaba a pedir como, oye, pásame los números, oye, ¿qué ha pasado en, en la toma de mi esposa? ¿Por qué está tan involucrado este güey? ¿Por qué está tan interesado, no? Y de repente, sin previo aviso, no me, no, o sea, no sé bien, este, me dice el que va a entrar a ventas, y por allá me dicen también que, este, ya me van a poner a alguien, y que no sé qué, que están haciendo, están pensando algo para la TAM. Y yo soy el que, se entera al final. ¿Por qué me entero? Porque el dude de Brasil, pone en su LinkedIn, ahora soy el manager de la TAM. Así que, ya dije, no, no. De la TAM puso, o sea, de la TAM y Brasil. Y yo me quedé, what? Y le dije, este, oye, a ver, porque una de las cosas que yo, este, pedí cuando empecé, es que todo el crecimiento de Javis Latam, o sea, que yo iba a entrar, pero que no me, o sea, yo lo que les dije, no me van a venir a poner un jefe, pero yo tenía miedo que venieran, me pusieran a, a, no sé, a, que contrataran a Colors, y que de repente me dijeran, bueno, ahora Corey es tu jefe, ¿no? O Mondragón, o que me dijeran, no, pues ahora mi hangos es tu jefe. Una cosa así que dije, hey, a ver, o sea, como que en tu mente chiquita, como que piensas en los que están ahí, alrededor, o ahora Med Bautista va a ser tu jefe, ¿no? No importa, o sea, todos ellos los respeto, y son gente increíble, pero de repente no quieres tener un jefe, de repente dices, wey, pues si yo lo voy a crecer, y si yo voy a, a moldearlo, pues wey, yo voy a ponerle equipo, y yo voy a decir cómo se van a hacer las cosas, everything's going to be under my umbrella, como que dicen, ¿no? Y ahora me ponen al de Brasil, y es muy bueno el de Brasil, o sea, y Brasil lo llevaba muy bien, pero a mí se me hacía como que justamente, pues no hacía sentido. Sí, o sea, el acuerdo no fue con el de Brasil, y el acuerdo fue con ese vato, y ese vato fue que se estaba pasando con los huevos. Exactamente. Sí, como que, como que ya me traía el amiguito de Inglaterra, y entonces este, que no muy querido dentro de la empresa, la verdad es que, ahí este, ya este, después como que cada quien me fue diciendo, no, no mames, si ya sabemos cómo es, y ya total que, pues en un buen momento así, como que ya me decide agarrar la junta, y me dice, no, pues así va a ser, y luego me dice, el de Brasil me dice. O sea, no te había dicho nada, te habían cerrado juntas, tú ves eso en LinkedIn, y luego, o sea, que, y que. Veo eso en LinkedIn, el jueves, y yo me voy a Sneaker Fever, a grabar una cosa con Alemán, de que Alemán me dice, güey, este, vamos a, este, vamos a hacer la, voy a hacer la compra más grande, de la historia de la feria, güey. Me acaban de firmar en Sony, y voy a tirar barro, cabrón. Te vienes a grabar, yo ya había grabado un día en la vida con él, una vez en, en, este, cuando hizo el, el Pepsi Center, que le fue, le fue muy cabrón, y, este, y, güey, grabé atrás de, tras el escenario, está muy padre, porque fíjate, ahorita, este, pues su papá falleció, por ejemplo, y sale, ¿no? Y luego, este, sale su mamá, y sale todo el mundo, y sale como todo lo de atrás, etcétera. Entonces, es un, es un contenido muy bonito para él, yo creo, porque estaba ahí, ¿no? Y de repente, también estos, estos, este, pues como la feria y todo, y yo dije, bueno, va, órale, va. Este, fuimos a grabar, güey, y el güey, pues decidió, comprar en esta tienda, que se llama Drop Shop, ¿no? Que es una tienda, este, de resale, pero es una tienda de resale, como, con mucho prestigio, cabrón. Es una tienda de resale que vende, este, relojes IP, relojes Richard Meere, relojes, este, pues, o sea, Rolex es como que, pues, los normalitos, güey. O sea, vende unas cosas impresionantes, ¿no? Y tenis de no mames, y, este, bolsas Leviton, y cosas de, o sea, de mucho, como de mucho hype, ¿sabes? Entonces, pues, ahí quiso comprar alemán, pues eso ya no fue en pedo mío, y el güey compró cuatro millones, ¿no? Con un reloj y tres cositas más ahí, güey, compró cuatro millones, y teníamos el contenido. Subo al otro día. ¿Pesos, dólares? Dólares. Cuatro millones de pesos. Sí, como, sí, cuatro millones de pesos. Este, y, no, güey, yo me fui con los niños, con mis dos hijos a la feria, y con mi esposa, y, o sea, la feria, ponle tú que Alemán dijo, yo llego a las cinco, Alemán llegó a las seis y media, o siete. Sí, es un mega desmadre cuando llegó Alemán. O sea, fue un caos. Estaba mi familia afuera, esperándome, porque es domingo. Todavía salí, y les dije, bueno, pues vámonos para una hamburguesita, y yo me tengo que ir a editar, porque esta madre tiene que salir mañana. Porque había muchos chavitos grabando. Sí, grabando. Sí, grabando. Unos chavitos los suben en ese segundo, güey, así que le ponen ahí unos títulos, unos subtítulos, y vámonos. Entonces dije, güey, me lo tengo que, pues me lo tengo que comer este, ¿no? Entonces ya, al otro día, a las diez de la mañana, estaba el contenido arriba, y, güey, en dos horas, tenía trescientos mil vistos, y tenía comentarios a lo loco. Porque aparte, Alemán traía como que ahí, el tema de que, lo habían medio funado, y después de que no, que este, traía como esta, nueva, este, unión con Jera, y con, este, los Rich Bagos, y estaban haciendo un disco nuevo, entonces como que, andaba, ajá, entonces estaban hablando, y de repente hace esta compra, y bueno, o sea, el contenido se, se va, se va hasta arriba, y de repente yo veo como que, pues Brasil tiene, ya el control, y quieren, este, de repente como que, ver que los números, y que no sé qué, y de repente yo sentí también como que, a lo mejor era como, güey, o sea, a mí se me fue un contenido al cielo, y a lo mejor este güey dijo, no mames, o sea, no puede estar, más arriba que nosotros, o sea, no tengo idea, a lo mejor fue mi, 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 mi Debra, yo no sé, me dijo, no, no podemos poner este, eh, tiendas de reset, no se, no se puede, y aparte, ¿qué es eso? Eso no es cultura, me dice, eso, eso es este, eh, como casi, casi me dijo, pues es una vulgaridad, entonces yo le mandé así notas de que, güey, ve esta nota de que, pusimos de que Jay-Z se compró un pinche arete, güey, que, o sea, Arcángel se compró un arete, que cuesta lo que una casa en Miami, cabrón, ¿me entiendes?, y lo subimos nosotros, y esta, y aquí hay ejemplos, y él me mandó tres ejemplos, o sea, se ha hecho antes muchas veces, y él me mandó tres ejemplos, y me dice, ¿lo vas a bajar?, le dije en él, ¿por qué?, le dije, pues porque güey, me cuesta un huevo hacerlo, cabrón, le está yendo bien, y nadie se ha quejado, cabrón, y yo ya lo reboté con algunas personas de la empresa, y todo el mundo me dijo, no hay pedo, está muy bien, güey. Esto que te lo decía el dude de Brasil, bueno, este, aprovecharon el Time Zone de Brasil y de Inglaterra para bajármelo en la madrugada, y en la mañana amanece, y ya no está el pinche continuo. No, yo puse el crédito en el cielo, mandé un mail de, este, ya sabes, a los jefes y todo, y les dije, güey, si me van a quitar la, la libertad editorial, y el empoderamiento que tengo, y que he tenido, para llegar al punto en el que estoy, y tener a la comunidad feliz, a las marcas felices, con todo, y que las marcas están, no tan felices, por cómo están ejecutando comercial, etcétera, etcétera, dije, pues yo creo que ya, mi tiempo en Javi se acabó. Y, eso fue, no sé, hace, o sea, como tres semanas antes de que todo valiera gorro, y ya para el fin de mes, pues como que, prácticamente ya, este, no me escribía nadie, o sea, ya sabes. ¿Te contestaron ese mail? Sí. No, no me contestaron el mail, no me contestaron el mail, que eso me dio mucho coraje. No, o sea, contestaron un slack, de que, hey gente, ustedes saben que todos estamos tras los mismos objetivos, por favor, pónganse de acuerdo, que no sé qué. Y luego, ese mail no lo contestaron, ya dije, rey, aquí ya han de decir, este güey ya, este, ya agarró, y luego, como llegó esta chavita de Inglaterra, dijeron, han de haber dicho, no, pues ahí está ya el reemplazo, ya está todo armado, no me escribía nadie, ya de repente, como que yo era un misfit ahí en la, en la compañía, y de repente dije, wey, estoy paradísimo con todo el mundo, ya todo el mundo vio que, o sea, a los que les faltaba conocerme, por decir Love You, por Holy Shit, ya me conocieron acá, ya me conocieron otros rubros, ya me, fíjate que yo nunca hablé de música en ninguno de mis medios, porque, como que, cuando empezó a decir Love You, había muchísimos medios de música, estaba, me acerroía 8106, Lifebox Set, este, había como varios más, ¿no? Entonces, dije, wey, ¿por qué hablamos de música? Nosotros tenemos unos temas, como que muy específicos, como Streetwear nunca lo habían tocado, Sneakers nunca lo había tocado nadie, este, arte y juguetes, y este, arte objeto, y arte urbano, sobre todo, de Silvio, creció mucho por el arte urbano, eran totalmente un tema nuestro, entonces, no tenemos que meternos en un tema donde ya estaba, este, pues como muy, sí, muy saturado, este, que es como lo que pasó ahorita con los medios de Sneakers, ¿no? Que de repente, hay 12 medios de Sneakers, y, ¿por? O sea, ¿qué nos dan los Sneakers para que haya tanto? ¿Qué cosa diferente van a decir? Sí, ¿qué dice uno y qué dice el otro, cabrón? O sea, no entiendo, y este, y justo, ahí es en donde llega High Beast, y regresa como este, como este, no sé, como este lenguaje que tenía que decir Love You, que solo lo tenía que decir Love You, y eso es justo una cosa que a mí se me hizo muy chido, porque hace cuenta que hicieron medios, este, agarraron a gente que estaba en The City Love You para otros medios, y como que les decían, no, pues es que queremos como que agarrar un poco ese público, y queremos que le hablemos a esa gente, etc., como ustedes saben, etc., pero al final, la línea que creamos en The City Love You, que es muy parecida a High Beast, no la, no la tocó nadie, como que quedó intacta. Se quedó ahí. Sí, o sea, por los siglos de los siglos, ¿me entiendes? Y ahorita es como el, la línea editorial que más está buscando los jóvenes, o sea, que más está buscando el Gen Z, ¿me entiendes? O sea, inclusive hasta en noticias ya, como noticias globales, o sea, noticias de relevancia, este, ¿no? O sea, como vamos, como un terremoto, etc. Ya, por ejemplo, Complex está haciéndolo mucho, ¿me entiendes? O sea, de repente como que hay, o sea, Modern Authority está haciéndolo mucho, lo está haciendo mucho, este, pues inclusive algunos, algunos bloggers, así que güey, hablan del tenis un día, y al otro día hablan de Trump, ¿me entiendes? O sea, hablan de, y de la elección, y de la chingada, etc. Entonces yo dije, güey, si no se ha tocado esta línea, pues güey, la voy a retomar, con todo lo que traigo ya, de que creado acá en High Beast, y pues los voy a dejar que ya, ahora sí que, si Brasil lo puede hacer, adelante, ¿no? Y si lo van a llevar adelante. O sea, si al final, pues vamos a acabar compitiendo, y yo voy a acabar compitiendo con, pues el gigante del mundo, adentro de mi región, pero, pues lo único que tengo, y estoy muy contento de decir que tengo a mi favor, es que la competencia la creé yo, ¿me entiendes? Entonces, los números que tiene ahorita, todo absolutamente lo hice yo, entonces de alguna manera voy a luchar, este, contra lo que yo ya hice, y de alguna manera, pues ojalá que les vaya bien, la verdad es que no, no, o sea, no es una queja hacia High Beast, es una queja hacia el final de lo que, más bien es como, lo que pasó al final, pero sí, o sea, si te puedo decir una cosa, o sea, me ayudó a crecer muchísimo, me ayudó a, a darme cuenta de, pues de bastantes cosas, me sentí muy apoyado, me sentí muy respaldado, de repente, pues eso te abre las puertas muy cabrón, para, para poder este, hacer tu trabajo, y yo que bueno, o sea, a mí no me da miedo, ponerle la cámara a nadie, hacer la pregunta que sea, me daba miedo, antes como decir, vengo de, que me dijeron, what, que es eso, por ejemplo, en París, me encuentro a Futura, y, en corto así, ay, qué pedo con ese tenis, qué pedo con la ropa que hiciste, yo sí la vi allá adentro, no sé qué, estaba, chavitos, pidiéndoles fotos, hey, hold on, this is high beast, y se voltea conmigo, ¿entiendes?, ese tipo de cosas, o sea, que, si te ayuda, a, a, a desenvolverte bastante, y ya que traes uno, pues como el, este, el gen ya desenvuelto, pues, te, pues te abre bastante, ¿no?, es saber cómo, cómo la estructura del equipo, cómo, cómo funciona, pues este trabajo, con una empresa que tiene, más de 500 empleados, ¿no?, o sea, que, o sea, tienen tienda, tienen revista impresa, tienen, este, regiones, tienen muchas verticales, o sea, existe, high beast style, high beast, música, high beast, tenis, o sea, high beast, y existe, high bay, que es la de morras, high beauty, entonces, de repente te conectas con todo el mundo, y así como que, o sea, a ver, Kim Kardashian, yo no sé tanto de ella, puta, le hablas a la de high bay, y te dicen corto, no, esto, esto, entonces ya puedes hacer una nota más cabrona, ya te puedes apoyar en todo, etcétera, y, todo eso muy padre, pero una de las cosas más padres que me, me dio, high beast es también darme cuenta de que, güey, o sea, yo pensaba que, estas empresas tan grandes no tenían problemas, ¿me entiendes?, o que, yo tenía unos problemas, que, están resueltos allá, que, yo decía, güey, seguramente, high novelty, tiene una forma de resolver esto, tienen los mismos pedos, cabrón, ¿me entiendes?, y, güey, de repente dices, no mames, es que les han de llegar las noticias primero a ellos, de repente ves que, adentro están aventando la noticia de otro medio, y dicen, no, güey, hay que subirla a nosotros, es lo mismo, de repente dices, güey, no estaba tan mal cuando, cuando, no sé, güey, cuando pensaba que, por pequeño que fuera, tenía estos problemas cuando ellos también los tienen, ¿me entiendes?, sí, te llevo a validar, ese concepto de, tú estabas en, así, y a lo mejor decías, ay, güey, es que la marca me está regateando, o algo, por decir algo, eso seguro le pasa a los grandes, y no te das cuenta que es tan igual, o que el típico de, no sé cuánto cobrar, y a lo mejor también ellos es como, güey, ¿cuánto cobramos?, y tú pensé que eso estaba resuelto, güey, ¿no?, o sea, ese tipo de detalles. O sea, o por ejemplo, un día, eso pues no lo vio mucha gente, o no lo supo nadie, pero un día les quitaron la cuenta grande, güey, Instagram les bajó la cuenta grande, no, estaban así, llorando todos, llorando, así de que, güey, la cuenta de 10.7 millones de seguidores, dejó de existir un mes, güey, o sea, no 15 minutos, 10 horas, 24, 48, un mes, güey, imagínate los clientes, o sea, todos dijeron, o sea, todas tus verticalitas, y las regiones, todos seguramente han dicho, güey, no son lo mismo, arroba, entonces, o me recuperan esa, o se van a chingar, no sé, ¿no? Pero, la recuperaron. Si yo acordé pagar, pero para aparecer en esto, y ya no existe, no mames. La recuperaron, y chingón, la verdad es que me hizo muy feliz, y si te digo, o sea, como güey, y obviamente aquí en México, pues me posicionó, porque una cosa es justamente jugar en primera división de la Liga Nacional, y que seas bueno, versus que seas el chicharito, ¿me entiendes? Que ya te ponen en el Manchester United y sigues metiendo goles, güey. Entonces, de repente eso fue como lo que yo siento que me hizo mejor en High Beast, que la gente vio que, y el público, la audiencia, los artistas, promotores, publicistas, etcétera, se dio cuenta, güey, que era una persona confiable para poder hacer noticias. Entonces, y hacer escena, sobre todo, ¿me entiendes? Eso es lo más importante de un medio como estos, que de repente, sí, o sea, existen muchas escenas artísticas en México, como las televisas y todas esas, pero realmente los artistas donde están, están medio desatendidos mediáticamente, y de repente como que empiezas a crear esto, y empiezas a girar una bola que no te das cuenta, de repente ya como que estás hablando de un artista, y estás hablando de una marca, y estás hablando de una marca chiquita, y estás hablando de un músico grande, y estás hablando de un proyectito chiquito, y estás hablando de un productor nuevo, y estás hablando de Tiny también, y de repente pum, estás haciendo que la bola gire, y de repente dices, puta, te llega el follow de Peso Pluma, y te llega el follow de Tiny, y de repente dices, güey, ya me están leyendo estos güeyes, ¿me entiendes? Entonces lo que pasaba acá, de que Rihanna, de que ta, 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 ya lo estoy logrando acá, y están felices, y de repente dices, puta, mi jefe no lo está viendo, no sabe quiénes son, no mames. Entonces ya se cuenta como un ratón corriendo en una bolita de estas, como sin avanzar. Sí, como nos está valiendo la pena. Sí, pero lo bueno es que, o sea, a nivel latán, pues sí, o sea, mucha gente dijo, chido lo que hace, ¿entiendes? Por ejemplo, yo no tenía tanta conexión en Colombia, y ahorita ya llego a Colombia, y ya sé por dónde todo, así es como, la Ciudad de México para mí, Medellín o Bogotá, o sea, busca la banda, etcétera. ¿Cuánto tiempo pasó del mail a que les dijiste bye, o cómo fue la salida? Sí, bueno, la salida fue acordada, o sea, fue... ¿Pero los buscaste, te buscaron? No, tuvimos una junta, y como que ya... ¿Sabes que te han hecho silencio? Sí, o sea, la junta fue silencio igual, o sea, la plática fue silencio, y yo, pues, volví a comentar, pues, no quiero, no creo que mi tiempo siga aquí, no sé qué, y yo le dije, o sea, como que... Bueno, el punto fue, me dijo, güey, no vamos a mover nada, ¿te late o no? Bueno, se va a quedar Brasil moviendo, todo esto, sí, le digo, bueno, me estás pidiendo que me vaya, me dice, no, nada más te estoy pidiendo que seas feliz. Sí, o sea, yo no voy a ser feliz en una cosa así, do what you have to do, y ya, mandé un mail. Está súper picuada la estrategia, eh, es que sabe, no te voy a correr. Sí, yo tengo la pinche cosa todavía arriba, más este, eh, pues, más este, es una teoría más conspiratoria, pero, eh, ya mejor me, ajá, me liberé, y mis pensamientos ahorita son completamente, fíjate que me liberé, estoy muy chistoso, tengo la teoría conspiratoria, porque justamente cuando, antes de que yo dijera, este, bueno, pues ya me voy, en corto me llegaron dos ofertas de trabajo muy grandes, este, con un artista colombiano muy grande, que todos sabemos, este, muy metido en la moda, el, ajá, el mero mero del reggaeton de allá, de repente como que se iba a armar, y no sé qué, y no sé, y ya después, este, ya no me hablaron, y que sí, no sé qué, y de repente, yo todo el tiempo, eh, o sea, como de esas seis meses dije, pues voy a empezar a ver, voy a empezar a ver, y yo quería, yo tenía el nombre de Diz, ¿no? La cosa con el nombre de Diz, es que, este, cuando hacemos, eh, no sé, shit, no sé, para empezar a, como a monetizar el canal, sobre todo YouTube, fue un pedo por el shit, entonces le quitamos SHT, y tampoco, entonces ya después dijimos, bueno, pues para que no cambien las letras, que de hecho esta es la tipografía de shit, quisimos cambiarlas, y dijimos, pues Diz, y después dije, puta Diz, sería cabrón para decir love you, o para un medio como hipero, pues estás hablando de esto, de lo que está pasando, pero no estás diciendo trend, no estás diciendo hype, ni estás diciendo now, estás diciendo una palabra que está por todos lados, entonces puedes jugar cabrón con ella, ¿me entiendes? Es como por ejemplo, hoy se me ocurrió hacer un, un, este, un dump de puros, este, de puros disfraces de, de puros, este, celebridades disfrazadas, this is halloween cabrón, ¿me entiendes? o this is now, o por ejemplo cuando, que todo el mundo me está diciendo, bueno y, y que pedo con high beast wey, no, o sea que este, eh, quedaron bien, quedaron mal, este, que pedo, vas a hacer la competencia, como es, es otro high beast, y yo les digo a todos, this is not high beast, entonces sí, o sea, de hecho, a mí me dijo que tus iniciales es, the hype is shit, o no sé, pero no sé, puede ser, puede ser, vamos a tu y a tu mamá, ¿verdad? Es como el mensaje secreto, dicen que, era una mentada de madre despistada, dos high beast, ah, no, 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 adoro, adoro, adoro high beast, yo te voy a defender de una cosa, digo, antes de que tengas que hacer eso, yo estoy en varias empresas, o en un par de empresas, muchas veces uno termina renunciando a su jefe, no a la empresa, o sea, la empresa puede ser, está chingón, lo que tú quieras, tuviste la mala suerte, o el tel, que no te entendiste con un jefe, y eso es lo que termina pasando muchas veces, ¿no? Totalmente. No sé si eso fue. Sí, sí, o sea, toda, toda, absolutamente toda la empresa estaba, bueno, todos los amigos conocidos, etcétera, colegas, sobre todo los de Nueva York, pues ellos como que siempre reconocieron mucho la chamba que hacía, y, y me volví muy cuate de ellos, porque, pues viajaba con ellos, porque justamente eso es lo que pasaba, de repente me mandaban a mí, a un chico, porque ya veían cómo hacían las cosas, o sea, por ejemplo, este, AP, que es una compañía de relojes de super lujo, me manda a Suiza en primera, y me manda un pinche viaje que, puta, parece un sueño, cabrón, digo, todo eso es la vida prestada, que todo el mundo no ve lo que hay atrás, pero, wey, así te avientas, 40 horas en el aeropuerto, para estar 26 en Suiza, wey, en un sueño y todo, estás ya lagueado, madreado, y todavía tienes que, o sea, y vas a trabajar, me entiendes, o sea, si estás en la, wey, hay canapés que, puta, tienen caviar, y te están sirviendo, cabrón, el champaña, lo que sea, y todo, ¿me entiendes? Estás en las montañas de Suiza, escuchando a K-Music, y aparte, todos los invitados son de primer nivel, wey, entonces está Heron Preston entre nosotros, o sea, y de repente como que, sentí como que unos comentarios adentro de la empresa, como de que, ¿y por qué él? ¿Por qué le están pidiendo, mandando a él? ¿Y por qué viajan primero? ¿Y por qué lo mandan a estas fiestas? ¿Por qué él fue a representar a Javis? De adentro de Javis, no me chingues, cabrón. O sea, se dice gracias, wey, y se dice, ¿cómo agarramos al cliente, y qué hacemos, y ahora de aquí para el real, y qué sigue, wey? Como que, siento que veo ahí medio celitos, de algunos, y, y, y este, y malas ondas, entonces, ya, también, x, ¿no? Digo, ya, le tocarán los viajes al que, al que le toque Javis ahora, espero que sea esta chava, porque te digo que es muy buena, y este, y sí, o sea, después ya me di cuenta que, al final sí, sí se quedó ella, porque ella después lo puso en sus, en sus redes y todo, y digo, de toda la transformación que hubo, creo que esa es la única parte loable, que se queda ella, que ella, pues es este, es una buena pieza, viene, viene como en el buen tono de Javis y todo, y pues ahora, este, pues nos va a tocar, este, pero por ejemplo ahorita, todavía dices, quiero, o sea, quiero seguir viendo Javis, o sea, está chido, o ya le agarraste como tirria. No, 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 o sea, simplemente, este, no sé qué es lo que, en realidad vaya a pasar con la cuenta, no sé qué, siento que, veo como un poco de que, siento que a lo mejor, o sea, sabiendo de cómo eran las cosas, creo que hay un poco de descontrol, en, en el mando, este, no siento yo que realmente, y que me perdonen los de Brasil, pero no siento realmente que vayan a acabar entendiendo exactamente, el mercado, lo que, a mí me tocó, a mí me tardó 16 años en entender, porque tampoco soy un, este, pues un, advenedizo, ah, no llegué a ir, o sea, sí me, me costó entender el tono, me costó entender cómo ejecutar, cómo producir, y cómo poder llegar a hacer tanto contenido, o sea, yo en 1700 notas tenía 60 mil seguidores, entiendo, o sea, si lo ves, este, ahora sí que, basado en la regla de tres, pues es, es una, es una buena, este, conversión, y aparte de todo, el, el nivel de contenido que había, ¿entiendes? Sí, el nivel de contenido sobre todo, porque aparte, pues digo, como estábamos entrevistando a, a, a J Balvin un día, y estábamos en el concierto de, este, de Bad Bunny, en el backstage, pues también estábamos entrevistando a los chavitos de Catepec, que tenían una marquita de skate, y streetwear, y, y estaban haciendo sus primeras fotos de chingada, y tratamos de hacer con las fotos lo mejor, para que se vean cabronas y todo, ¿entiendes? Entonces, de repente, esa parte, no creo que la pueda hacer, alguien de otro país, ¿me entiendes? O sea, la tendría que hacer alguien de México, alguien de Colombia, alguien de Argentina, o, alguien de Chile o de Perú, ¿me entiendes? Pero siento yo que, ellos son muy buenos haciendo Brasil, yo no podría hacer Brasil, ¿me entiendes? O sea, por más que yo trate de penetrar ahorita en Brasil, imposible, ¿sabes? Hay muchas capas, y muchos niveles, y más es, estás hablando muchas, muchas cosas, sí son en el mainstream, pero muchas son, como, de los mundos urbanos, y ahí no dejan entrar a cualquier persona. Es como, me senté, por ejemplo, una vez a comer con, con la publicista Jayco, en el Parnita, ¿no? Y estamos ahí choreando, y no sé qué, y de repente llega, un morrito a saludar. Veneno, la chingada. 20 minutos, llega otro morrito. ¿Qué pedo? Dice, cabrón, ¿tienes amigos grandes tú, güey? Han llegado puros chavitos en sus veintes a saludarte. Le digo, güey, pues es que, güey, tengo amigos morros, tengo amigos grandes, tengo pues, o sea, el mundo de la cultura se mueve de aquí para acá, güey. Entonces, tienes que conocer a todos, tienes que abarcarlo todo, ¿me entiendes? Entonces, de repente, pues como que esa parte sí, digo, güey, sí la cagaron, ¿me entiendes? La cagaron en, en no haber, este, pensado si iba a seguir penetrando el medio, etcétera. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor, no sé si sigan o cierren, pero, este, una cosa que sí siento yo, es que Latam viene fuertísimo en los próximos dos años, por el mundial, por los olímpicos, digo, que al final el mundial, pues es una partecita aquí en México, pero pues Estados Unidos, cabrón, y digo, los olímpicos, aunque son en Los Ángeles, Los Ángeles son nuestros, cabrón, ¿me entiendes? Entonces, güey, o sea, obviamente que va a estar muy cerca todas esas balas, y va a tener muy fuerte ahorita todo lo que significa, este, cultura, y todo lo que significa, este difusión y todo eso, entonces, pues yo, si les aconsejara algo, queridos de High Beast, y los de, estén al mando, no se vayan porque se va a poner bueno, no se ven también. Ok, a ver, ahí te va. Vamos a darle un carpetazo a High Beast por ahora. Sí, sí. ¿Qué es lo que vas a hacer con This? O sea, ¿cómo, en tu cabeza ahorita cuál es, cómo es casi lógica hacer This? ¿Qué tan diferente va a ser de lo que venías haciendo? ¿O a qué le estás apostando? ¿Cuál es tu plan de eso? En principio, la gente con, toda la gente que sabía lo que estaba haciendo, a la semana 2 de que vieron que ya no, que estaba, pues como había un cambio, me dijeron, güey, ¿qué está pasando? Y está, ¿de dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Y yo, no, pues es que a lo mejor no va a la música. ¿Cómo que a la música, cabrón? No puedes dejar desatendido este pedo, güey. Y a mí me tocó ver en Holy Shit, no quiero sonar arrogante ni nada, pero la verdad es que en Holy Shit hicimos unas cosas muy, como fuera de la caja, e hicimos unas cosas muy, que se tornaron muy relevantes, porque eran diferentes, ¿sabes? Porque de repente empezamos a hacer skate de una manera que resonaba con el internet, que resonaba con las redes, que resonaba en ese momento, por ejemplo con YouTube, y que expandió afuera del core del skate nacional. O sea, ya mi mamá sabía cómo se llamaban, o las abuelitas, o etcétera, sabía cómo se llamaban los patinadores, gracias a algunos contenidos que hicimos. Entonces de repente desatendemos Holy Shit, y de alguna manera se viene abajo la escena como tal, ¿me entiendes? La industria, y sí se sintió, y me lo dijo mucha gente. Y de repente veo esto, y ya tenemos armada una cosa muy fuerte, y de repente digo, wey, no quiero dejar desatendida la cultura, porque es una cultura que no va a venir mañana a Televisa a atender, no va a venir mañana CNN a atender, no va a venir mañana ninguno de los grupos grandes de medios a atender, porque no ha sido su naturaleza nunca, ¿me entiendes? Y si vinieran ellos, nos van a hablar nosotros a que lo hagamos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tal si en este apasionamiento, en este tienes 40 años, en este tienes tres hijos, en este pedo, te vuelves otra vez el dueño de la empresa, wey? Y te vuelves, o sea, que eso es, vamos, eso es un espectro grande, después de que, wey, no he metido una factura en dos años, que tú sabes que eso es un pedo, o sea, mucho por lo que acepté Jai, viste, porque ya estaba hasta la madre de meter una factura, que tardaran 30, 60 días, estar cobrando, estar viendo que sí entró, o que se le olvidó meter la factura a la amiguita, que, ah, claro. Ay, ¿cuál era el dueño de tu factura? Híjole, se me va a tardar 15 días más, ¿por qué? Porque se te olvidó mandarla, cabrón. Entonces, esas cositas así que dices, puta, wey. Y ahorita, pues obviamente, pues dices, bueno, ya descansé dos años, estoy listo para volver a meter las facturas en mi México querido, y ver cómo, cómo nos, se nos vienen los chingadazos de, pues, administrativos y todo eso, pero ahora sí ya voy a hacer esto. Aprendí de High Vist cómo hacer un equipo, cómo hacer un equipo administrativo, cómo, que cada quien se meta en sus, en sus ondas y todo, y justamente es eso, ¿no? Ahorita estamos como en una rondita ahí de, posible, eh, levantamiento de, de financiamiento y etcétera, para, para empezar, porque sí, obviamente, o sea, wey, es una cosa que de repente te bajas de High Vist, y ya no tienes Getty Images, ya no tienes Epidemic Sound, ya no tienes, este, pues, ni Adobe, cabrón. O sea, cosas así que dices, wey, o sea, y allá tenías todo, wey, entiendes, y todo lo premium aparte. Entonces, pues sí, o sea, para hacer las cosas bien, evidentemente, pues necesitas equipo, necesitas carácter, etcétera. Por ejemplo, había unas cosas que, había unas limitantes que yo tuve, por los lineamientos de, de, de High Vist, que, que yo creo que ayudarían mucho a que un medio crezca acá, porque justamente, por ejemplo, yo a mí siempre me gusta, me hubiera gustado tener un podcast, en el cual entrevistar las marcas, entrevistar a todos estos chavitos, o sea, etcétera, ¿no? de skates, ¿entiendes? Que nunca había entrevistas de skates, ¿entiendes? Y de repente, este, lo empezamos a hacer, y ya cuentan unas cosas y todo, y empieza a girar la, 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 la bola, ¿no? Y entonces, pues sí, quiero, como, no dejar primordialmente la, la cultura desatendida, y, y lograr, este, pues darle, de nuevo un medio de cultura a, a la generación actual, básicamente. Ok. Un medio que hable de lo de ahorita, de lo que está pasando en este momento. Ok, pero está como en ese, en esa etapa, va a estar evolucionando, y va a estar modificándose. Sí, sí, y justo con Alfredo Mejía, que es este, nosotros le decimos la, la, este, la mano que mueve los hilos, aquí, porque él vive en Berlín, pero él es el que siempre, por ejemplo, en decirle, yo estaba detrás, es el que está atrás, así, es el, es el director creativo chingón ese güey, ¿no? Y yo, yo solo soy así la cara güey, el payaso de Alfredo Mejía. No, 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 o sea, como que hacemos una muy buena mancuerna, él también me avienta mis flores allá, y yo le aviento mis flores acá. Y también tenemos, por ejemplo, a Pony Bear, que es un, es un increíble para, para hacer contenido, o sea, te diría que es el de, el que haría música en disc, pero se mete en todo, hace de todo, y está bien enterado, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, voy a, él va a coeditar conmigo, y va a ser el editor, y Alfredo se va a encargar, pues de todo el tema, este, de estrategia creativa, que eso es lo que yo quería hacer con Hyvis, que yo les dije siempre, vamos a meter a Alfredo Mejía, vamos a hacer una empresa en México, y ese güey hace estrategias creativas, hace unas presentaciones cabronas, yo las presento, y empezamos a cobrar, 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 y lo metemos aquí, y este, lo mandamos allá de la chingada, y nunca me hicieron caso, ¿no? Entonces, todo lo que no pude hacer, y todo lo que me quedé con, este, quiero, este, proponer, quiero, este, eh, no sé si quiero, este, ¿mejorar cosas? Sí, no, como quiero, quiero demostrar, todo lo que quise demostrar, ahora lo voy a hacer, en la mía, ¿entiendes? No te van a decir que no seas tan apasionado. Exacto, tengo que, ahora lo que sí me da miedo un poco, es que güey, o sea, hay un poco de, todavía, vamos, no es tanto como antes, porque antes éramos bien white chicas en México, cabrón, antes era de que, puta güey, si no escuchabas que a Oasis, y que a Where is Boy Alive, y que a todo, o sea, como indie rock, y música en inglés, y la chingada, pues eras acá medio, este, medio raro, ¿no? Y, o sea, sí, están muchas bandas en español y todo, pero ahorita, güey, pues está aquí el corrido tumbado, y el reggaetón, y la chingada, no sé qué, y eso yo creo que, y aparte todo es una época, yo creo que el internet ha ayudado a, a democratizar también al creador, entonces ya, pues güey, los creadores más famosos ahorita son morenos, son gordos, son chaparros, lo que sea, pero son chingones hablando en el micrófono, güey, y como un poco el México actual, ¿no? El México en el que, pues ya, no sé, o sea, ya puedes con un, con un solo micrófono, o con, o con una conexión a internet, güey, tener una marca y, no sé, como lo hizo Oliver, ahora venden en todo el mundo, y no tuvieron que hacer Fashion Week México, ¿no? Entonces, eh, de repente, pues, tratar de, lograr como, como este, unir, unir un poco esos puntos, ¿no? Acá. Voy a regresar, a, ¿cuánto tiempo tardaste, de una vez que lo hiciste, para que empezara a entrar dinero? O sea, para que digas, ah, mira, ya estoy dando lana, o sea, ¿cuánto? Esa fue la, la de miedo, cabrón, esa fue la de súper miedo, cabrón, porque yo, o sea, creo que todavía le debo la primera cámara a mi mamá, que me compró el Liverpool, güey, a pagos, y entonces, así que la primera reflexita, ¿no? y una, una, una revela, y yo le decía a mamá, por favor, es que güey, aquí este, la blogueada es así, que tienes que traer la cámara a las fiestas, y tomar fotos, y yo güey, eran los tiempos en los que empezaban, pues muchas fiestas, como las fiestas de Vice, y estaba, había un Fashion Week muy propositivo, en ese tiempo creo que traía marcas aquí, que Marvin y Quetzal, que este, te amo, que este, te amores, y bla, entonces de repente eran las pasarelas, pues güey, yo empecé, pum, 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 a tomar fotos de este, y a subir a, a un Blogspot, ¿no? y, ahí es cuando entra Alfredo, ¿no? que Alfredo de repente, pum, el Blogspot, lo convierte en decirlocio.com, con diseño y la chingada, que era un blog, y güey, de noche a la mañana, el cabrón me sorprendió, y yo dije, güey, ahora ya somos una, ya somos un medio, cabrón, ¿no? y yo dije, güey, ¿cómo se hace ahora para vender, cabrón, porque ya, como que, yo hice un evento que se llamó DIY Wars, que era, este, unir a los, a los grafiteros, a los artistas urbanos de ese tiempo, porque justo, el arte urbano era como, sí en la calle, pero era como llevar el Photoshop y el Illustrator a la calle, con stencils, o con, este, carteles, etcétera, y los grafiteros era como que, no, no, es como aerosol, y letras y todo, y era como el beef que traía el arte, y la calle, y de que si el arte es de galería o no, es de calle, no sé qué, era como mucho lo que traían en ese tiempo, entonces yo hice una madre que, había, estaba muy de moda los, los juguetes, ¿no? Los Bear Ricks y los Kid Robots, y todo este pedo, entonces yo me traje, un montón de muñecos en blanco, y lo llamé DIY Wars, que eran las guerras de ala de usted mismo, en el que, puse a los grafiteros contra los, los, este, los estensileros y este pedo, y eso ayudó un chingo de cilios también, ¿no? O sea, como que hice evento, Alfredo hice esto, y de repente, yo le quise dar, este, me estaba llevando mucho que con Smith, con Sander, con Dare, con Seher, y con toda la racita que estaban haciendo, este, pues, moralismo y, y arte, etcétera, yo dije, ah, wey, para la página, ya para colaborar que tenemos página, les voy a dar una cuenta cada día, y que todos empiezan a subir su trabajo, ¿no? Pues una semana, y nadie subió ni más, dos semanas, nadie subía ni más, yo subía todo, y ya de repente, este, eh, dije, no, pues no, estos weys no son, entonces empecé a agarrar a los fanáticos, ¿no? Al chavito que no pelaba a nadie, pero que sabía todo, al chavito que sabía, que, que sabía todo de skate, pero no le daba el skate bien, al chavito que sabía todo de graffiti, pero no salía, porque le daba miedo salir a pintar, wey, entonces, como que a todos estos, no voy a pintar el metro, que lo agarran la policía, yo les llamo como a todos estos Incredi Boys, ya sabes, a veces los increíbles, que el chavito este, que quiere ser el increíble, pero, como que se hace de pura tecnología, y no sé qué, se vuelve increíble también, hace cuenta, puro Incredi Boy, y wey, de repente, hice así, una barra de editores, cabronsísima, que yo no me estaba esperando, y que faltaba pagarles, ¿no? Entonces, pagar el fotógrafo, pagar este, y wey, 2006, 2007, 2008, no fue la chingada, o sea, nadie estaba dispuesto a trabajar, o a meter un anuncio, en un medio digital, y de repente, en 2008, en finales de 2008, estaba muerto de hambre, cabrón, y estaba, diario, ¿tenías algún otro tipo de trabajo? No, 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 estaba haciendo eso, y pues era, todavía, vivía con mis papás, o sea, todavía vivía con mis papás, pero yo quería, justo, sacarla del campo. Que, aparte, ya le habías dinero a tu papá, ¿no? Sí, ya traía deuda. Deuda, había. Entonces, no, y de otras muchas cosas más, porque yo, de repente, como que, no sé, una muy buena cosa, es que yo tenía mi hermano en Nueva York, y mi otro hermano trabajaba en Aeroméxico. Entonces, para irme a Nueva York, me salía más barato que irme a Acapulco. Entonces, de repente, como que me iba mucho allá, y entonces, agarraba como que mucho la influencia de muchas cosas, y veía como estaban haciendo las cosas allá, y la chingada ya regresaba, y decía, ah, no mames, hay que hacer este, hay que hacer el otro, y ya, y en 2008, me habla, este, este señor René Alejandri, que, él estaba en Reebok, en ese tiempo, me acuerdo que fue, o sea, fue una campaña que, me acuerdo perfectamente, que seguramente ya, pues, nadie se va a acordar, pero había unos tenis que tenían zig zag en la, en la, en la suela, y me habla y me dice, oye, me quedó aquí un piquito, cabrón, para ese tiempo, yo estaba queriéndoles cobrar aquí, cinco mil, ocho mil pesos, a ver, les hago la cobertura, y denme dos mil quinientos. Hago todo, 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 y denme lo que sea. Y de repente, me habla el René, y me dice, tengo un piquito ahí, güey, para que, pues, güey, este, viene el último cuarto, güey, vamos a lanzar este pedo, y veo que ya está mucha gente leyendo de City Love, y que lo están viendo, y que tienes ya tu, porque yo tenía banners ahí, de que anúnciate aquí, güey, y así, tengo hambre, tengo un poco de hambre, esto está bien barato, y, y sí, güey, o sea, como que, o sea, como decía, algo así, y Alfredo le puso mi mamón, y de repente, me habla este dude, y me dice, no, tengo un piquito ahí, que me sobró, porque me tengo que gastar, y no sé qué, y tenemos, este, ochenta mil pesos, ajá, ya va, este, ya sabes, le tengo la factura, pero no te dijo todavía así, bueno, pero tienes que darte de alta, y es como, ah, la madre, y eso como se hace, pero, no lo estoy esperando, y claro que desde el día 2, dije, pues ya los ochenta mil, vamos por otra cama, sí, claro, me gasté los ochenta mil pesos, de febrero, de que diga, de octubre a febrero, como tres veces, de cuando cayó el barro, ya, no debíamos hasta, no, debíamos como trescientos, cabrón, entonces, no, pero hay, muy bueno que, nos entra ese anuncio, y de repente, pues ya ven que, ajá, wey, enero 1 de 2009, cabrón, bueno, enero 20, cuando empieza ya, como la actividad, sí, cuando la gente regresa a la oficina, esta agencia, de hecho de aquí me llamaron, llevaban Samsung aquí, la verdad que pasé por ahí, dije, cabrón, no me acuerdo cómo es la agencia, pero, me hablaron de aquí, me hablan de allá, o sea, y de repente dije, cabrón, y todo era que, no, que 120, que 200, sí, como el estándar estaba arriba de 80, y de repente andábamos, andábamos promediando como, no sé, después de los primeros seis meses de 2009, andábamos promediando como, 300 mil pesos al mes de ventas, y yo güey, le decía, puta madre, como chingón, te preguntaban, te preguntaban tus métricas, te preguntaban el alcance, sí, y no tenías mucho, o si tenías mucho, o sea, en relación, eso, eso fue una cosa súper cagada también, que Blogspot, te medía nada más los views, verdad, ajá, oye, la primera, la primera vez que yo te puse, decidiloquio.com, que fue lo que te digo que Alfredo, así que, me quedé toda la noche, viendo los views, porque después de que hicimos el evento, como que mucha gente ya, yo vio por ejemplo, porque el evento, fue en el Salón 21, y el Salón 21, le cabían como 4 mil personas, y, esa idea tocaba Fallout, no, perdón, hicimos el evento en un lugar que se llamaba, ay wey, estaba a media, pero no en el Salón 21, estoy loco, en el Salón 21 tocaba Fallout Boy, o una banda de emo, y de repente yo llego a mi evento, tarde, un poquito, llegué como, el evento era a las 8, y yo llegué, 8.15 wey, era pinche filota así, y yo dije, wey, que pedo con todos estos weys, que no se vean tan emos, que pedo con estos emos, que no se vean tan emos, para que están formados, y voy viendo cabrón, y estaban formados para mi evento cabrón, y dije, cabrón, sin detalles, o sea, guau, que hicimos cabrón, digo, tocó por ejemplo, tocó Camilo Olana, tocó este, tocan ahí como algunos digichidos, etc., y dije, pues a lo mejor, no wey, todos querían ver los pinches juguetes, porque los juguetes estaban muy de moda, y de repente como que, cada artista invitó a 10 personas, o un chingo, venían los papás de los artistas, los primos, no, yo no me había dado cuenta que nunca habían expuesto esos cabrones en su vida, y los grafitos tampoco habían expuesto, de repente, por primera vez los pusimos, en el colegio, te tocaba tu, o sea, la feria de ciencias, y tus papás te venían a ver, exacto, o sea, se habían expuesto, pero que, o sea, por ejemplo, los de grafiti habían expuesto que, en la feria de grafiti de NESA, cabrón, o en el Milling of Styles, que era, pues una bardota ahí, o sea, no era, no era como este pedo, que pinche Polanco, y la chingada, y no sé qué, y luces, y museografía, y no sé qué, y güey, ese pedo me lo traje a Nueva York, así tal cual, y, o sea, literalmente, yo pensé que estaba haciendo un show, como los que veía yo allá, güey, y de repente, pues sí hicimos algo muy cabrón, y ahí, conozco a Jasper, que Jasper fue el primero que abrió, este, una tienda que se llama Shelter, que fue la primera sneaker store, y él llevaba, bueno, es el dueño de Another Company, o dejo de ser el dueño de Another Company, hace poquito, pero no sé, y él llevaba Nike, que fue la primera, este, ves que Nike empezó con el pedo de los, este, pues como de los sneakers, y de empezar a meter ediciones limitadas, etcétera, y Jasper me dice inmediatamente, me dice, no güey, vamos contigo, y la chingada, y no sé qué, y ese evento lo patrocinó Nike, y este, y ahí nos ayudaron chingos, y ya después ya nos cayó, pa, 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 y estuvimos de dos mil, pero me deshacieron las vistas, que te dije, ah sí, perdón, me quedé toda la noche, y güey, veía que doscientas, trescientos, cuatrocientos, quinientos, desperté en la mañana, y ahí me empezó el trauma de, despertar en la mañana, y luego, luego meterme a, o meterme a ver, porque siempre las, así era como, el brinco más grande, cabrón, a ver qué hay del arbolito, metiéndote en el mail, güey, y te metías, y de repente me meto, y mil views, y cuando vi mil views, dije, güey, me está viendo México entero, o sea, yo me metí así, dije, somos famosos, a los, güey, a las dos semanas, nos estaban viendo veinticinco mil, güey, y yo, güey, yo decía, güey, o sea, qué pedo, o sea, como que de repente me daba miedo, empezar a escribir, las cosas, porque dije, güey, ya lo ve alguien, de repente ya, las métricas de decirlo, ya era una mamada, o sea, las métricas de decirlo, veían el sitio, como, este, no sé, como treinta mil personas diarias, una cosa así, entonces, al mes, pues eran, 900 mil, o sea, cabrón, y yo llegaba a las presentaciones bien chingones, y le decías, güey, ¿cuál es el estadio más grande que conoces? Buena estrategia, güey, nosotros nos ven, este diario, cada quince días un estadio de esos, cabrón, que no sé qué, está muy buena esa, para ponerlo en contexto de, o sea, de tamaño, está chingón, bueno, y entonces, güey, la verdad es que yo, la venta, güey, era bien buena, y me mamaba, cabrón, a mí me mamaba salir con el negocio cerrado, como una conquista, de repente, como que me encantaba, pues sí, hacer la entrevista y cerrarla, y que salía chingón, también el pedo de, güey, salir y vender acá, que un kilito, un dinerito ahí, y irle metiendo, y irle metiendo, y que fuera funcionando, pero sobre todo el, como, el, el, el bienestar, o la chidez de que te digan, si quiero, si te, o sea, las compañías gigantes, y lo vales, sí, ajá, de repente, pues ya no le estás vendiendo a la tiendita, o al, o sea, porque por ejemplo, a mí me ayudan mucho, estaban los sicarios en ese tiempo, abriendo su tienda, ya me acuerdo que me apoyaban ahí bastante, o estaban de repente otras marquitas chiquitas, y me apoyaban, güey, o sea, es claro que sí, los sicarios, porque van a creer que, es una, es una compañía, que se volvió una compañía muy grande de entretenimiento, que se llama, Ecolife, ahora, y hacen el ceremonia, nos daban dinero a los sicarios, güey, la gente decir como, la madre. crecieron cabrón ellos, y hacían una, una playera en esos tiempos, que tenía una S que era muy, muy famosa, y este, y bueno, entre ellos y otros, Jasper, o las tiendas, etc., pues nos apoyaban ahí, como que, con, con Lost, que ahora creció gigantesco, o sea, estaba desde ese tiempo, yo te he hecho, hay un flyer, que tenemos de 2006, en el que hicimos una fiesta, en Guadalajara, Lost, fue la primera fiesta de Lost, güey, y este, y de decir love you, afuera de la ciudad, y fue juntos, güey, o sea, se van a poner caros en eBay, en algún momento, digo, si la seguimos armando, pero, pues ya ves que, Lost está gigante ahora, en todos lados, y Camilo, bueno, la reto tremendamente, el dueño del tenis en México, yo diría, y este, pues sí, güey, o sea, hasta como, dos mil, dos mil quince, o sea, el año que mejor les fue, cuánto estaban haciendo mensualmente, en promedio, estábamos vendiendo como, híjole, esta cabrón es a mí, porque, este, nunca la he dicho, en nada público, ya estábamos vendiendo, ya estábamos vendiendo, pues como un millón, ¿no? Y luego también Vice nos ayudaba, ¿qué año dos mil qué? Vice nos ayudaba a vender, entonces, pues sí cerrábamos de que, no, como medio millón, yo creo que cerramos como seis millones, o siete milloncitos al año ahí, pero pues era, éramos un blog, ¿me entiendes? Era un blog en 2014, en 2013. Conferencia. Sí, sí, sí. Porque luego uno dice, a ver, uno tiene idea de, o sea, qué es mucho, qué es poco, más o menos qué, si dices, estoy haciendo eso, y lo empecé solo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente había en el equipo en ese entonces? O sea, en ese tope... Teníamos como unas, si éramos como unos, entre ocho y doce. Está súper bien. Está súper bien. Sí, sí, sí. Está como entre ocho y doce personas, y este... ¿Qué salidas tenía? O sea, ¿el blog? Pero, ¿sabes qué? Tuvimos más gente cuando empezamos, que cuando ya después evolucionamos a todo lo que se convirtió, este, decirlo. Porque, yo creo que el primer equipo que tuve fue, sí, de los más bonitos, ¿sabes? Porque, pues, cuando, ¿sabes? Hay un tema muy claro, que cuando llega la lana, este, sí se, se vuelve un poco loca la banda, ¿no? ¿Me entiendes? Porque como también estás, como mucho prometiendo el, no, espérate que nos paguen, y de repente que nos pagan, y las güeyes dicen, no, a ver, te cayeron ochenta mil, casi, casi te dicen, dame los ochenta mil a mi, ¿no? Sí, claro. Porque tengo que repartir en seis personas, te tocan ocho, güey. Y dices, ¿cómo, güey? Como que no entendían, estábamos chavitos también, y luego no entendían, este, la métrica. Me acuerdo que un cabrón que, estaba con nosotros, que una vez así, pues yo dije, muy, muy transparentemente, ¿no? Pues que, nos van a comprar una cosa de ciento cincuenta mil pesos, no sé qué, y el güey, pues era el editor, y yo creo que le pagábamos como, doce o quince, o algo así, y este, y se metió a mi mail a, a este, a, o sea, un día que yo me salí, se metió a mi mail, cabrón, a revisar, y llegó y me dice, mira, te van a pagar tanto, que no sé qué. Dice, sí, pendejo, pero es la luz, es la renta, es este güey, el otro güey, las cámaras, todo, y a ti te toca esto, güey, te gusta o no te gusta, y es más hora por eso, y, o sea, pues, la gente no entendía, pues, también me traía puro, no traía güeyes de la Ibero, cabrón, ¿entiendes?, de repente, o sea, traía a los güeyes que sabían el pedo, que hablaban de este pedo, porque lo conocían en la calle, ¿me entiendes?, o sea, traía a los güeyes que hablaban de tenis, y, pues, no eran egresados de la Nahua, cabrón, ¿me entiendes?, o sea, y tampoco eran unos ignorantes, pero sabían de su, de su rubro también, y de repente, pues, no teníamos lana a nadie, de repente veíamos tanta lana, y todo el mundo se volvía loco, ¿me entiendes?, entonces, todos tienen hambre, y ponen así una pizza, es la que... Exacto, hubo ahí como, como, medio desencanto en mi primer equipo, porque fue muy lindo, y ya después hice más equipos en los que ya, güey, como que, trataba de leerle bien la cartilla a toda la gente y todo, eso me costó mucho trabajo a mí, pero yo siempre he sido como, muy complaciente y todo, de hecho, en el mundo del skateboard, a todo el mundo dice, güey, no mames, les has dado a todos estos cabrones, no han hecho nada, esa es otra parte, pero sí, eso era como, un poco, pues, lo que decidí los güeyes, o sea, estábamos haciendo bastante lana, y yo de, encaprichado, cabrón, porque eso es una cosa que me pasa de repente, que como que, llego, sí, como que llego un poquito antes, y de repente, me harto de las cosas y las dejo. Sí, justo antes de que, agarren más bueno. después agarraron esa, toda esa lana y todo, otros blogs, como los blogs de tenis y todo, y pues ahora me arrepiento un poco, porque cabrón, de repente, como que les fue muy cabrón a todos, güey, yo estaba haciendo patinitos, pero, bien. Ok, oye, a ver, tú, en tu experiencia, qué es lo que funciona, qué es lo que hace que una cuenta, un blog, un tal, despegue. Yo creo que lo primero que tienes que hacer, es que, la necesidad que tiene de contenido, la gente la entiendas, y, sepas cómo, eh, lograr, de una manera, organizada, de una manera, eh, digerible, entregárselo, ¿no? O sea, la gente, para mi momento, en el skate, estaba en busca de una, plataforma, en internet, y no había una plataforma en internet, que entregara, una forma dignificada de skate, y nosotros venimos con ella, entonces, nosotros venimos con buenas fotos, con buenos videos, de hecho, hay otra parte de mí, que es, cuando ahí se te compró un truco, que es, por lo que más me conocen, como chavitos, este, o sea, gente, en general, y, ahí fue la, la primera vez que pusimos lana en la cámara, es que era como, ese skate es jodido, güey, no tienen lana, yo dije, ni madres, cabrón, métele baro, y, que se vea en la, que estamos ofreciendo 5 mil baros, que estamos ofreciendo 6 mil baros, que se vea el dinero en la cámara, cabrón, porque, en el gabacho era muy así, de que hacían, este, 100 dólares, mil dólares, así, o sea, porque aquí no, güey, porque aquí estamos jodidos, porque aquí, la, o sea, esa es una cosa también, que tienes que entender muy cabrón, para poder lograr, por ejemplo, en mi, en mi caso, es entender que, bueno, entender obviamente el contexto de lo que hablas, para entender también que, por ejemplo, yo, yo vi todo el skate, yo vi todo el graffiti, yo vi todo el arte, yo he visto toda la moda, la he visto como cultura, y de repente aquí en México fue digerida de otra forma, ¿entiendes? o sea, de repente como el skate fue, lo sabían como una contracultura, o como una cosa de vagos, o pues el graffiti también, o etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, pasa esto de que, pues, somos hasta cierto punto incultos, ¿me entiendes? Entonces, de repente metes un medio de este tipo, y les construyes una percepción del skate cultural, y les dices, mira, ha habido esto, existió en tal, viene del surf, se gestó en Los Ángeles, hay todos estos patinadores, existen patinadores millonarios, existen empresas millonarias del skate, existe gente que vive de eso, etcétera, y digo, a veces es difícil de entenderlo, pero aquí llegan todas esas cosas, pues, en un contexto diferente a todo el mundo, y no acaban, no lo logran digerir bien, ¿me entiendes? Entonces, de repente como entender todas estas cosas como movimientos culturales, y entregarlos así a una audiencia, yo creo que es como una de las cosas que mejor me han salido, en mi punto de vista, porque estás de alguna manera, entregándole a la audiencia algo que no había visto de su artista favorito, y estás poniendo al artista en una plataforma, ¿me entiendes? Entonces... Estás elevando lo que está pasando, no es nada más... Estás elevando, completamente. No es nada más de, déjamelo critico, o déjamelo como un tema comercial, y ya de, compras tenemos tenis, sino buscas el ángulo que hace que entiendas por qué eso es relevante, y por qué es importante. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eso, o sea, venir con, vamos, que no porque estés hablando de temas que en tu contexto y en tu región, en tu país, a lo mejor sean vistas de alguna manera, sino venir y sorprender con contenido bien hecho, y con buenas ejecuciones, y con buenas entrevistas, o con, no sé, moverle un poquito a cómo se ven las cosas, y cómo entregarlas de una manera buena y digerible, yo diría. ¿Qué crees que las marcas están haciendo mal hoy, cuando quieren entrar a estas nuevas tribus, o estos nuevos esquemas y demás? ¿No? Que, ah, de repente llega una marca de refrescos y patrocina un torneo, o no un torneo, pero quiere meterse al mundo de skate, ¿no? Y entonces dice, ah, este, contratemos a un influencer y que, y que salga haciendo skate, porque eso le va a hacer que todos los que juegan, este, hacen skate, vayan a tomar mi refresco. Este, que creo que no. Entonces, ¿qué es lo que tú notas? Pues creo que es la falta de cultura de repente, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, no sé, te mandan a eventos de skate, y dicen, pues tú llévate a los mugrosones de ahí, José María Torre, el Diego Alfaro, y de repente dices, esas cabrón no patinan, güey, que se me... Son compas, ¿no? Pero, güey, o sea, si me entiendes, como dicen, ah, no, pues no puedes mandar a Omar Chaparro, porque no, pero estos güeyes como que hablan de tenis, y como que hablan de esto, pero, güey, no penetran realmente. Y eso es lo que te digo, o sea, justamente por la falta de cultura, ¿me entiendes? Tú vas a Inglaterra, o a Estados Unidos, etcétera, y le preguntas a una persona de 70, 60 años, oye, ¿sabes quién es Billie Eilish? ¿Sabes quién es Kanye? ¿Sabes quién es Banksy? Te van a decir sí, güey. Sí, pues este, este, este. Y aquí le preguntas a mi mamá, ¿quién es Kenya Oz, este, Arcángel, o algún artista local, güey? O sea, hasta, por ejemplo, si te lo pones más allá como, ¿quién es Doctor Lacro? ¿Quién es, este, no sé? Pues algún otro artista más reconocido, pues a lo mejor no lo van a conocer, ¿me entiendes? Entonces, justamente ese, ese, ese retraso como un poco en la, en la cultura contemporánea que se tiene, y ese sesgo que aparte hay entre, pues el corporativo y el mundo creativo y el mundo cultural, a lo mejor eso es lo que hace que, pues no, no, no penetren, no lleguen hacia quiénes deberían de ser los buenos. Digo, eso ha cambiado, o sea, ahorita últimamente, pues ya como que hay gente más, o sea, como que ya creen más en la gente que debería de, y aparte de todo, con los años que ha pasado esto, y con los años que se ha gestado la, vamos, el, el conocimiento de esto, pues ya había, ya hay más gente que viene más preparada desde la escuela, o que ya entiende más, o que ya sale, sabiendo que ese es un público que pueden tomar en una empresa, y que si toman ese cargo en Vans, o lo toman en Nike, o lo toman en Femsa, o en Pepsi, o whatever, pueden decir, ya sé quiénes son todos los cantantes, ya sé quiénes son todos los artistas, todos los influencers, y te puedo hacer un pool de artistas, y te puedo hacer un pool de gente que habla de tecnología, y te puedo hacer un pool de todo, y ya hay gente como que un poco más preparada, ya no lo veo tanto en las marcas, porque antes era, puta, era la pelea y la lucha contra el igual de la marca, o sea, de cuenta que lo amabas y lo odiabas, porque te daba lana, pero, o sea, te ponían las cuerdas, y no eres el cabrón, ¿me entiendes? Ya no pasa tanto. Ya no pasa tanto, siento yo, ya ha cambiado un poco, pero todavía, es este, es una lucha un poco, hablar con el cliente, ¿no? Bueno, ¿cuál sería uno de los peores consejos que te ha dado en tu carrera? ¿Lo hayas seguido o no lo hayas seguido? Bueno, de mi jefe de dos hasta la apasionada, ese fue seguramente el peor, y pues, nada, o sea, creo que, el peor consejo, qué buena pregunta, el peor consejo que me han dado, es, uno de los peores consejos que te han dado, es que, creo que ningún consejo lo he tomado como peor, no, paso en esa. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? Siempre es el típico y el cliché cero, este, believe in yourself, ese es el mejor, es el que yo le digo a todo el mundo, y, y generalmente, pues, cuando la gente me dice, no, que, este, quiero ser como tú, le digo, quiero ser como yo, sé tú, y, creo que ese es un nuevo consejo, digo, ese es el más cliché de todos, y sigue, y sigue, y sigue tu corazón, o sea, la verdad es que, güey, es como ahorita, por ejemplo, así como que hubo ahí una oferta acá, y que no, que la música, que sí, y yo, voy a seguir, seguir, porque esto es, esto es mi mundo, y ahorita, güey, las notas tienen 80 likes, y luego tienen 12, y luego el otro día se nos hizo viral una, y tuvo 2000, y ahí va, cabrón. de la medición de pedo en una. Sí, pero güey, o sea, yo soy especialista, cabrón, en ir en contra de la corriente, güey, y de luchar en contra de la corriente, hasta que, me encanta ese pedo de güey, lo logré, llegué, lo saqué adelante, y, creo que, o sea, se notó en Hyvis que güey, o sea, digo, teníamos mucha apertura, muchas cosas, pero pues me late también venir con, venir de atrás, ¿no? Entonces creo que, este, pues eso, creo en mi medio. ya armé, a güey, es tu primer hito para decir a huevo. Eh, yo creo que, o sea, las primeras metas que yo creo que nos deberíamos de poner, o que me estoy poniendo, es lograr tener de nuevo como todo este, este aparatito que tenía ya como organizado de, pues, de que ya nos conocían los artistas, de que, o sea, de que ya éramos algo, que pensaban todos que estaba uniendo a todos, ¿no? Entonces creo que, volver a, a tomar eso, y digo, ahora que está Hyvis, pues no va a ser fácil, digo, al final, pues vamos a tener, vamos a tener competencia de alguna manera, ¿me entiendes? Pero yo estoy tratando de, de yo agarrar mi nicho, ¿me entiendes? O sea, porque aún como en las patinetas, cuando había competencia y todo, o aún cuando decílo yo había, que digo, no me metí en la música, yo trato de agarrar mi nichito, y trato de ser muy inteligente en ver qué no están haciendo, ¿me entiendes? Y en ver qué, qué me interesa a mí de todo eso que no están tomando. Por ejemplo, el dinero que no toman ellos. No, por ejemplo, hay muchas cosas de que en contenido, etcétera, no están, no se están subiendo y digo, wey, ahí, ¿no? Entonces no están haciendo un podcast, hagamos un podcast, no están haciendo, hagamos esto, ¿me entiendes? O sea, no están, por ejemplo, no ponen gente en la cámara, ¿no? Vamos a poner chavitos, YNC, locochones, bien vestidos, o sea, que wey, este, te platiquen qué está pasando, o sea, las noticias de la semana, o sea, pues sí, necesito como, lograr que, o sea, otra de las metas es lograr que, este, estos diferenciadores nos, nos, creen una identidad, y que, o sea, error, va a ser, es el nuevo high beast, acierto, claro, es this, y que digan, this no es high beast, y, que digan, tenemos un medio, this is not high beast, this is not high beast, ajá, y, y otra, otro, otro gran, este, otra gran meta que me estoy tratando de poner, es que, pues tengamos en, en la TAM un medio, y ya digo en la TAM, porque digo en México, pues ya decirlo, yo sí era bastante conocido, pero tengamos en la TAM un medio que, pues que se ha conocido en todos lados, y que, y que, y que logremos nosotros también el poder, tener el poder de la palabra, ¿me entiendes? o sea, porque de repente, está padre tener que CNN, y está padre tener que ESPN, y está padre tener que, pues todos los medios que, pues sí, o sea, le, le dan bastante buena chamba a los mexicanos, y lo reconozco, y, Jaime me dio una muy buena chamba, me pagan muy bien, pero de repente, también tener nosotros la voz nos da poder, ¿me entiendes? o sea, también tener la voz como latino, como mexicano, del medio latino, y que puedas de repente, no sé, o sea, tener el medio en Los Ángeles, o Nueva York, que hay mucha gente de habla hispana, pero como latinos, nos da mucho poder, porque, o sea, no es lo mismo que traten de hacer la versión, con un güey que habla español allá, y que vivió en México un tiempo, a que yo mande un güey allá, y que les hable de lo que está pasando aquí, ¿me entiendes? Entonces, de repente creo que esa es otra meta, ¿no? No, y que la cultura, o sea, que no es la que te imponen, que no te digan, ahora si dice latín ex, sino que digas, si dice latino, o sea, como este tipo de conceptos, que luego no saben, es como el gringo, o el, el de fuera, queriéndole decir al de adentro, cómo se debe de llamar lo que hace, y no. Sí, total, totalmente. Y bueno, otra, uno, yo creo que el, el que, este, quisiera más como para el crecimiento, es que yo voy a, yo voy a también abrir verticales, pero justamente por el, por el expertise de, wey, se te viene abajo el mundo cuando, las catástrofes y todo eso, el primero que voy a abrir es Disney News, que es, tratar de hacer, que le demos un noticiero al Gen Z, de todo lo que pasa a nivel global y todo esto, las elecciones mexicanas, las elecciones, este, Colombia, o sea, tú, tú le preguntas a un chavito que anda en patinete, oye, ¿quién es el presidente de Colombia? ¿O quién es el presidente de Argentina? No tiene ni idea, wey, ¿entiendes? A lo mejor si les vienes con un medio, más digerible, más como en su, vamos, digerible para ellos, wey, con las noticias, pero que aparte de todo, su otra vertical leble de tenis, y también tengamos solicitud, tengamos este, como este environment, a lo mejor vamos a ser un, un, un país un poco más, pues más nutrido, ¿no? Este, culturalmente, que digo, ya hay muchas plataformas, ya hay mucha gente hablando de cosas muy chidas, pero yo creo que, en el enfoque que tenemos nosotros quisiera hacerlo, y quisiera también hacer Disney Sports, porque, toda la vida he querido hacer deportes, yo soy un apasionado cabrón de los deportes, de chavito, tenía una cosa, este, que ahora estoy viendo con mi hijo, que creo que se la heredé, pero todo el mundo estaba muy loco, porque, wey, yo tenía un pensamiento muy matemático, yo como que todo lo veía en números, wey, o sea, yo me aprendía, eh, me aprendía, o sea, identificaba a mis tíos por el, la placa de su carro, wey, a todos, yo me sabía las placas de todos los carros, de todo el mundo, wey, y entonces, eso lo llevé, después que me compraron un almanaque de deportes, y entonces me aprendí todas las stats de, wey, de, primero de los de fútbol americano, porque es mi deporte favorito, este, después de los de fútbol, después de los de fútbol nacional, o sea, que te dijeran, fulanito, y tú sabías, tantos goles, tal año, o sea, sabía hasta de, pinche, y de las leyendas que ya se habían muerto en el cine, y, ahorita pregúntame, ya después de tantas fiestas, no me acuerdo ni cómo se llama mi esposa a veces, ni mis hijos, y ni yo, pero, no, 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 pero ya digo, ya estoy más grande y todo, pero sí tenía como siempre, y mis papás siempre me dijeron, wey, se me hace que tú vas a poder ser este, de grande comentarista, y se me vendría como una, un muy buen capricho tener de repente una, una cosa de deportes, porque también es eso, ¿me entiendes? o sea, por ejemplo fue, ahorita está como muy, muy pegado el pedo de que Kansas City, este, son este, son corruptos, que los benefician mucho los, los, este, los árbitros, entonces, yo tengo como noticias ahí, o como opinión o todo, y yo tengo bastante gente que podría hablar en eso, entonces justamente, y para darle la vuelta, Hyvis no tiene news, ni tiene sports, entonces ahí medio me estaría metiendo y picándole la costilla a Complex, porque Complex no es acá, que ellos se hablan de deportes, entonces, pues ahí como ir desarrollándolo, y tener un grupo de medios, eso es lo que yo quisiera. que Dis, que Dis para, Dis Group, que se llama, ajá, y vienen así todos los, ajá, están todos los proyectos, es como el plan, es como el, es el plan, sí, 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 tengo ahí una marca de ropa estancada, tengo ahí un e-commerce estancado, de hecho, Dis lo queremos que tenga una tienda también, entonces, pues ahí viene el proyecto en grande, y la, la cosa ahorita justo es que, pues no estoy empezando de cero, hay mucha gente detrás de mí, hay gente como, que pues, o sea, tienen, tienen un peso en la escena, que, ya creyeron en mí todo, y pues están sumando ahí al barco conmigo, entonces. Yo supongo que, que la, que habrá gente que se sintió también, aunque a ellos no les hicieron nada, se sintió traicionados, ¿no? O sea, hay un mismo como de, wey, este era nuestro gallo, y me lo estás tratando mal, y yo le abrí la puerta, o sea, ese medio, y luego, bye. Eres muy inteligente, te lo juro que sí, o sea, muchos me dijeron, wey, no mames, ¿de ahora qué, wey? O sea, ya estábamos entrados en algo, cabrón, ya tenemos entrevistas, tenemos todo, ¿con quién vamos a hablar, wey? ¿cómo vamos a publicar? No, pues ya luego les digo quién se quedó, cabrón, pero yo voy a hacer el mío acá. Ah, bueno, es chido, no sé qué, pero también como que siento, como que tienen este pedo de que, y si la ibas a levantar, cabrón. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, que si alguien cerca contigo le decías, esto es un buen consejo, pero ya con la experiencia y con el tiempo, ya no darías, wey? Puta, ¿sabes cuál decía un chingo yo? Porque yo, a mí, yo soy un, eh, yo soy un, ¿cómo se dice? Self-taught, este, sí, autodidacto, yo soy autodidacto. A mí, como dice el meme ese, que dice, está la bardita perfectamente hecha, ¿y cómo la haría yo? Y una barda asquerosa, ¿cómo, si me dicen cómo hacerla? Por eso me fui, cabrón, por eso me salí, porque a mí ya no iban a decir cómo hacer lo que venía haciendo bien, ¿entiendes? Entonces, a mí se me ocurrió la pinche loca idea de decirle a la gente, si no les gusta la escuela, no vayan, no, no, no la necesitan, porque yo, yo soy un drop-out, o sea, en algún momento me sentí más grande que la universidad, y porque yo de repente tengo mis pinches este, este picos ahí de, de niños de grandeza, de niños de grandeza, que wey, me siento más grande que la universidad, y muchas de esas pendejadas, sí estudiando, eso diría, sí, porque estudiar te va a decir cómo cobrar, wey, que es una cosa que siempre me, te va a tener este, como un poco más de, de entendimiento de, de cómo, de cómo se maneja, este, una empresa, o cómo se maneja el medio, cómo se maneja el periodismo, o cómo se maneja, eh, pues inclusive hasta la moda, ¿me entiendes? o, o todo, todo, todo un aparato, toda una máquina, ¿me entiendes? o sea, antes decía, fui a una escuela una vez, a decir, en la escuela, que me dijeron, wey, está en una escuela, cabrón, ¿cómo puedes decir eso? o sea, no les decía, lárguense de la escuela ahorita, les decía, sinceramente, si sienten que su corazón les está diciendo, háganlo de esta manera, que no es como lo hagan en la escuela, salganse de la escuela, llegan los como ustedes puedan, porque yo así fui, ¿me entiendes? pero yo también me estoy dando cuenta, a veces, que de repente, fui una persona como muy suertuda, en muchas cosas, porque me pasaron muchas cosas, que no le pasaron a gente, que trató de hacer, lo mismo que yo, y, que si hubieran estado en la escuela, a lo mejor, lo hubieran hilado mejor, y lo hubieran sacado al campo, y de repente, creo que, si es importante volverte profesional en algo, si es importante, que yo, antes decía, no, es que el papelito, es toda la formación que te da una escuela, ¿verdad? Y después, no perder el sueño, ¿entiendes? Eso pensaría yo. Tengo un ejemplo, de una cosa con suerte que te pasó, de estas que dices, y que a otros no le pasaron, o sea, que dices, no sé qué pedo, me broma, me tocó la suerte de esto. Por ejemplo, ese pedo de que mi hermano, o sea, haya ido a vivir a Nueva York, y de que, mi otro hermano trabajara en la aerolínea, güey, y que yo viajara por, yo viajaba con unos boletos, que son sujetos a espacio, y en la familia le decíamos sujetos a humillación, porque, este, como pagabas muy poquito, te podían, una vez me bajaron del avión, güey, imagínate nada más, yo iba a Nueva York, bien chiquito, ya sentado, ya llegaron los pasajeros, entonces, pero güey, creo que nos quedaba 900 pesos el vuelo, una cosa así, o 1.200, porque eran para empleados, y este, y eso me ayudó mucho, porque güey, yo viajaba a Nueva York tres veces al año, había veces que me quedaba, a mí me corrieron de la escuela, porque andaba en patinete, en segundo y secundario, la directora decía que yo era, imagínate que, o sea, no se desmadera en el colegio, afuera te veía en patinete, o sea, no, llegaba en patinete a la escuela, y la mujer gris cerrada, este, o sea, por andar en patinete si este güey es problema, ajá, sí, este güey no viene con sus papás en un carro, y yo dije, esta es una medida ecológica señora, qué le pasa, o sea, y aparte, puta, me distraigo al llegar a la casa, no, es que como tus papás te dejan andar en patinete, en avalancha, me decía todavía, y llegas ahí, y luego la estacionas ahí, y ahora la cosa güey, que en la escuela fue que, o sea, el tema fue que, a las dos semanas de que yo entré a la escuela, yo, o sea, todos se compran patinetes, entonces, nos volvió patinetes a todos estos cabrones, que antes eran béisbolistas, antes eran, pues, niños viejos y así ya, entonces, este, me corrieron de la escuela, y cuando me corrieron de la escuela, me voy a Nueva York, y lo primero que me dice mi hermano es, que por qué, que pasó güey, me dice, le digo, no güey, pues, este, mi mamá no me quería en la casa, y me dijo, te mudas ahora mismo con tu hermano de Nueva York, no, y, y me mandó a Nueva York güey, y me dice mi hermano, y que quieres, me dice, no vas a estar aquí, siento pendejo, le digo, pues quiero patinar, vamos por una patineta, y güey, me comió una patineta, y me hizo el güey más feliz del mundo, y mientras, como estuve corrido de la escuela, que ya me corrieron al final, o sea, que prácticamente no me corrieron, corrieron, se me dijeron, te vamos a pasar de año, pero ya no vengas, entonces, también era un desmadre, o sea, tampoco le he hecho toda la culpa, pero le cagaba que patinara, o sea, ese era como el gran problema, y el gran problema, fue que también mi mamá hizo un pedo, porque le dijo, es que es un líder César, pero es un mal líder, eso dijo la maestra, la maestra, la directora le dijo a mamá, y le dijo, no mamita, o sea, estás loca tú, no me vengas, porque el más líder, sí, o sea, el Dr. Evil, o sea, yo así, y nada, o sea, me fui a patinar, y eso, es una gran suerte, que puedas ver Nueva York, a los 15 años, 16 años, y me abrió bastante, pues como, pues como las posibilidades en la cabeza, o sea, como que te digo, que yo estaba como haciendo un show normalito ahí, como los que hacen ahí en Brooklyn, y de repente, pues hice un evento muy revolucionario, que aún no me había dado cuenta, y de repente, como también ese pedo, de ver el skate allá, o sea, a mí me tocó mucho la época en la que, no sé si viste la película de Kids, a mí me tocó ver todos esos cabrones en la calle, o sea, y aparte, era una banda grande, o sea, cuando empezó Supreme, y todo ese pedo, yo veía a todos esos cabrones en la calle, y pasaban para acá, y pasaban para allá, digo, estas cabrones ahorita ya tienen 50, 60 años, ya eran más grandes que yo en ese tiempo, yo era un mosalvete, pero sí los veía, o sea, una vez, yo, fan de los Beastie Boys a muerte, y de repente, pues me paso un Beastie Boy enfrente, y cruzando por Broadway, cosas así que dices, güey, ahí fui muy afortunado, ¿me entiendes? Y, pues ya llegué acá, y pues, como por ejemplo, ya habías visto un poco, o sea, no hay un pendejo, pero ya habías visto el futuro, o sea, eso todavía no llegaba, entonces, tú lo viste y lo pudiste, es más, como lo vi en ese tiempo, todavía no lo hemos podido hacer aquí en México, para que me entiendas, tenemos un deslave, o sea, si quisiera, un desfase, sí, de muchos años, y de mucha, organización, mucha visión, respecto a lo que la cultura ha hecho allá, pero me ha ayudado mucho, o sea, por ejemplo, en ese sentido, pues, he sido muy afortunado, digo, también, no puedo decir que, o sea, que, me ayudaron mis papás, wey, mis papás, o sea, clase medieros, pero así, a todo lo que dan, no ricos, pero tampoco pobres, entiendes, eso fue una cosa que me ayudó mucho, siempre, o sea, como sea, me apoyaban en una o en otra, la chingada, y digo, pues, suertudo, en saber haber tomado las decisiones, por la intuición, ¿me entiendes?, sí, o sea, debido haber hecho, a lo mejor, pues no sé, las cosas de una manera, pero las decidí hacer, por lo que me llamaba la atención, y por lo que quería, de otra forma, y pues al final, estoy en tu programa, eso es lo más importante. Buenísimo. ¿Qué opinión tienes, que poca gente comparte contigo? Qué buenas, ya me fuiste a pensar, este, déjala, pienso tantito, porque la quiero contestar, una opinión, o sea, no que no tenga que ser mala, pero es una opinión, no popular, o que no haya un consenso, que la segunda cena, lo dices en la mesa, y la mesa se divide, ¿no? Como, eh, yo sí, yo no creo eso. Pues, eh, puta, están muy locas, ¿no? Pero no sé, o sea, como tal vez, no sé, como, hay veces que yo tengo, unas ideas muy liberales, o sea, como, por ejemplo, de que, pues creo que hay muchas, mamás, en cuanto a, por ejemplo, sobre todo, no estoy diciendo mamá, se cancela, se cancela, está muy loca esa, este, no, o sea, como, a ver, next question, pero, no, es que, ninguna pasa el filtro, no, espérate, es que, una que no comparte nadie, pero, una opinión no popular, o una opinión que no compartes, con mucha gente, es más, algo que la gente tiende a decir, y que tú dices, eso es bullshit. O sea, que siempre me dicen, este no está pendejo, porque piensas eso, puede ser eso, o puede ser que, o sea, que, hay una narrativa, hay una cosa constante, que la gente dice, es que esto, es que la gente dice, que este es el mejor café, y tú dices, yo opino lo contrario, o otra cosa, así, y puede ser tan pendeja, como todo el mundo dice, que este es el mejor futbolista, yo creo que este es el mejor, a cosas más de temas sociales, o cosas más de temas de negocio, O sea, soy súper obstinado, en muchas cosas, o sea, por ejemplo, ahorita, me dices, este, suprime estos, y bla, y las visto, pero ahorita, yo así estoy, obsesionado con lo latino, entonces, obsesionado con la música latina, obsesionado, digo, qué buen momento, para volverte obsesionado con lo latino, cuando lo latino está hasta arriba, o sea, también no me digo, inventé lo negro, pero por ejemplo, me cuesta trabajo a veces, de que, yo creo, fehacientemente, de que, güey, este pedo, va a ser como lo más, pues no sé, lo más fuerte, o, que de repente, no sé, vamos a tener directores creativos, en las marcas, a futuro, etcétera, pero pues güey, o sea, son a lo mejor, ideas que, que yo me hago, que, pues no, o sea, no comparte toda la gente, ¿no? porque, ¿tú crees que hay directores latinos, en las marcas? Sí, claro güey, o sea, no mames, en Colombia no tienes idea, que es la puta ropa para ellos, o sea, están locos cabrón, o sea, hacen shows así güey, o sea, la moda en Colombia, es donde en Latinoamérica, está mejor güey, o sea, lo toman en serio, de una manera descomunal, va, como dicen aquí, en, en, en los mexicanos, este, tan cerca de, tan cerca de, tan lejos de, de Dios, y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo bueno que le pasa a Colombia, que no están cerca de nada cabrón, entonces se hicieron ellos solos güey, ya, y tienen su propia cosa, y tienen su propia cosa, entonces a huevo, se tienen que comprar su propia ropa, de los mismos grados de allá, y güey, la gente anda vestida de las marcas colombianas güey, y estos güey están creciendo, porque le están entrando inversión de consumidores güey, y aquí el pedo es que güey, ¿qué preferimos? Ay no, pues güey, me quiero comprar este, la, este, la, güey, muero por pinche, no sé, JW Anderson, o muero por, este, Bottega, o muero por, o muero por, o muero por, o muero por, y de repente, ah cabrón, y dónde está, no sé güey, Sacrifice, y dónde dejas a Crime Life, y dónde dejas a, a Undergold, y dónde dejas a, a True, o dónde dejas a, no sé, Tony Fino, etcétera, ¿no? y pues güey, ese tipo de cosas, luego no la comparte toda la gente, que piensan que estoy loco de que, que va a crecer muy cabrón este pedo, pero, entre ella, entre esas y otras, ¿no? Esas políticas, bueno, ¿qué te digo? Ok, ok, ok. Mejor no las quedamos, pero, este, o, por ejemplo, cosas de que, por ejemplo, yo pienso que la legalización de las drogas, etcétera, como, sería un, pues algo que ayudaría bastante, en muchos sentidos, mínimo la gente sabría qué mota está fumando, por ejemplo, y que pasa ahorita mucho, o, o, no se moriría tanta gente que, metiéndose, inhalándose fentanil, la chinga, o sea, yo creo que, la, ese tipo de cosas, en ese, o sea, en unas cosas más políticas, más sociales, y la gente me dice, no mames, estás pendejo, cabrón, o sea, qué estás diciendo, ¿me entiendes? Entonces, eh, como por ahí, un poco, ¿no? O sea, pero, en mi lado, no me acuerdo, o sea, más que, que no sea eso. Ok, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti, y que si supiera, la sorprendería? Pues sí, soy un chef frustrado, soy un chef de, soy el chef de la familia, eso puede ser, este, sí, güey, que tengo un pensamiento matemático fuerte, que tengo miedo a las drogas psicodélicas, que, eh, me cuesta mucho trabajo decir que no, que, este, no sé, que de repente, ah, no sé, este, este, yo creo que no hay, no hay, no hay, tan buenas esas, tan buenas esas. Entonces, dos preguntas más, y terminamos. Una, cuál, y por donde la quieras contestar, es, cuál es la manera incorrecta, de tratar de crecer, eh, una marca que tenga un impacto cultural, o la versión correcta para hacerlo, o sea, en tu opinión. No dándole su respeto a la cultura. Obviamente, si tú, este, estás, eh, eh, tratando de crecer un negocio a través de la cultura, lo primero que tienes que entender es que la cultura es lo más importante, ¿no? Llámese, si tú estás creciendo una marca de patinetas, el patinero es lo más importante. Llámese, si tú estás creciendo una galería, los artistas son lo más importante. Llámese, si tú estás creciendo una marca de tenis, pues, la gente que patrocines, que lleves a, o que sean tus influenciadores, o que sean tu equipo, son lo más importante, siento yo. O sea, el negocio, obviamente, pues es importante, porque quien no quiere hacer dinero, pero, no lo puedes hacer nunca, eh, traicionando, o, o a costillas de, un mal manejo con, la gente que te, está exponenciando, de alguna manera, creo yo. Atención veneno, venga, por los, por los cien puntos, este, tres, tres aprendizajes, o sea, todo lo que has aprendido, vas a filtrarme nada más tres, pero que tengan que ver con, o sea, que están directamente relacionados a cómo lograste, eh, convertirte en una referencia en lo que estás haciendo el día de hoy. Sí, o sea, pensando en, en, en tu camino, lo que tuviste que hacer para, para llegar a donde estás, ¿cuáles fueron tres cosas que aprendiste, o insights, o principios, que, que seguiste para poder estar ahí? Yo creo que, eh, uno, bien importante, es este, eh, que bueno, ese es Deinstein, se lo va a robar, que, pues, eh, la creatividad es más importante que el, el conocimiento, ¿no? O sea, eh, que creo que ni siquiera es creatividad, pero yo ya le, yo ya le, yo ya me la cambié y ya me la hice mía. Este, pero, güey, o sea, si realmente, eh, o sea, yo no tuve que venir a decir, quién era Ducktown, y quién eran los e-boys, y quién era Tony Hawk, y quién, a un medio, güey. Entonces, yo tuve que venir con una idea, eh, revolucionaria, que, 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 que entendiera, eh, la actualidad, y que digerieran y que les gustara, para que dijeran, ese güey es el de skate, güey. No, no, no era el, la pinche enciclopedia, no es una enciclopedia realmente, o sea, tienes que, eh, como pararte, y, y, y tratar de, eh, mediante, pues, como todos los factores, venir con, con, con una, con una fórmula, eh, que se pueda volver relevante, o sea, que puedas elevar un poco el contenido, que puedas elevar un poco la escena, que, etcétera. Ese, ese yo creo que es una, que, que es, este, es una de las, más importantes para mí. La otra, pues, es, es, también eso, ¿no? O sea, el respeto bien importante a, a, con quien estés, este, eh, trabajando, ¿no? O sea, que, eh, de repente, no sé, por ejemplo, en este momento, voy a tener escritores, voy a tener fotógrafos, pues, tratar de pagarles bien, tratar de tenerlos bien, tratar de, o sea, hay una, eh, una percepción en México de, de, eh, no, es que se quiere volver rico, no, es que, quiere lucrar, queremos lucrar, cabrón, queremos volvernos ricos, queremos que toda nuestra gente se vuelva rica, cabrón, ¿me entiendes? Entonces, güey, o sea, tratamos de hacerlo así, ¿me entiendes? Entonces, tratamos de hacer el, eh, pues, el, el proyecto, lo que estemos haciendo, para que a todos les vaya chido, güey, ¿entiendes? Y digo, a lo mejor al rato van a afunar, ¿no? No van a decir, no, a mí ni me pagaba ese cabrón, o no me paga bien, este, ya que estemos, este, sobre la marcha, ¿no? Pero yo lo que quisiera realmente, güey, es eso, ¿no? O sea, que, pues, sí, este, pudiéramos, eh, darle su respeto y a, y su lugar a toda la gente, güey, que a mí me, a mí me faltó un poco eso, o sea, ¿sabes? Como que, en mi, en mi camino y en mi recorrido, siempre yo fui el que, no, güey, pues, de patinetas, no, pues, güey, te, este, te, este, dale 15 mil pesos, dale 10 mil barros, dale 5 mil barros. Entonces, pues, yo creo que estábamos, sí estábamos haciendo un trabajo, que éramos una autoridad, en una, o sea, éramos una voz de autoridad en un sector, y por eso, ya nada más por eso, porque nadie más podía hablar y decir lo que decíamos nosotros, yo creo que debíamos de haber sido, pues, más respetados en, en la cuestión financiera, y hubiéramos crecido más, que es lo que le pasó a Kevin, que, por eso, Hybit creció tan grande en el mundo, porque, pues, venían de otros, este, pues, como otros, eh, contextos y otras culturas, en donde, pues, eso sí es bien grande y bien importante, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, eso es algo que nos, nos ayudaría bastante. Y, pues, la otra es, este, eh, pues, nada, o sea, seguir creyendo en, seguir creyendo en nosotros como, como creadores, eh, pues, es una cosa que a mí me ha funcionado muchísimo, ¿me entiendes? O sea, no, eh, flashearte por nada, y siempre apoyar al de arriba, al de abajo y al de en medio, y apoyar lo que es relevante, no importando que se haga en, en el garage del barrio, o que se haga en, el estudio en Hollywood, o en Miami, o con el gran productor, o con el, o el chavito productor que está con su compu prestada, o que el estudio lo, lo que sea, güey. O sea, creo que, es importante darle a todos, los creadores, grandes o del Tamexa, pues, darle, darle chance de subirse a la tarima, de que tengan voz, y, es bien bonito cuando tienes esta, este balance de, de, de todos jugamos, ¿me entiendes? Porque ahí, este, pues, la pluralidad te da una cena, creo, y eso, pues, es invaluable.